Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 181. Dale la vuelta, la tierra que se ha secado durante varios días se ha limpiado, la grasa también está empapada, los dos hermanos están parados en el suelo, Su Jian Jun retiró la mirada y cayó sobre su hermano, ¿realmente piensa en o pensarlo de nuevo, no es necesario, hermano mayor, lo has pensado? Su Jian Duo realmente quería llevarlos para ganar algo de dinero. En la actualidad, los aldeanos no tienen ningún otro insumo, excepto unos pocos acres de tierra a mano, y el grano en el campo se entrega y se come, y realmente no queda mucho para vender por dinero, incluso si no pueden vender por unos pocos dólares, Su Jian Duo no quiere que su familia trabaje tan duro, pero no puede obtener ningún ingreso durante todo el año. Sus verduras de invernadero no generan mucho dinero, pero es suficiente para cubrir su arduo trabajo durante varios años. Es una pena que Su Jian Jun dudara. ¿Y qué, me temo que esto no funcionará, tu cuñada no puede entenderlo porque no puede estar ocupada? Su Jian Duo miró a Su Jian Jun y asintió con una sonrisa. Chen, hablemos de eso más tarde. Dijo todo lo que debía decirse, pero ellos mismos no lo eligieron y no pudo evitarlo. Su Jian Jun parecía un poco avergonzado, no culpes a tu cuñada, ha estado haciendo muchas cosas al lado de sus padres recientemente, y regresa de vez en cuando, y no puede estar ocupada con cosas en casa, pero mi hermano sabe que eres por nuestro bien y quiere que también ganemos algo de dinero, pero ahora mi hermano puede ir al restaurante a ganar algo de dinero. Como jefe, el temperamento de Su Jian Jun es honesto y honesto, con los pies en la tierra y constante, y también puede soportar dificultades y soportar el trabajo duro, pero ese temperamento no es bueno, no tiene mucha ambición y es extremadamente fácil estar satisfecho, como ahora. Su Jian Duo no puede decir si es bueno o malo, pero respeto. Está bien, entonces el hermano mayor me ayudará a hacer las cosas aquí en este momento. Pensando en esto, miró a su hermano mayor. Este lugar no es grande, todo está aquí, ¿cuántas personas se pueden encontrar en el pueblo, se puede configurar en unos días? ¿De acuerdo con el modelo que me diste? Él. El patrón fue dibujado por el propio Su Jian Wu, lo hizo de acuerdo con el estilo del invernadero en la memoria de su vida anterior, dejando lugares como entrada y puerta, ventiladores de drenaje y extractores, etc. Por supuesto, me temo que hay lugares inapropiados cuando realmente está construido, pero Su Jian Duo siente que todo es un pequeño problema, hermano mayor, míralo, ya te he contado mis ideas, más los dibujos, puedes usarlo de manera flexible. Su Jian Jun, míralo de verdad. Dejando que Su Jian Jun trabajara aquí solo, Su Jian Duo sintió que tenía que ir al restaurante de la ciudad, tenía que estar ocupado con muchas cosas recientemente, y muchas veces no podía cuidar del lado de Xiaoma, y llamó a Su Jian Jun hoy, Xiaoma debe tener prisa solo, originalmente quería ir a casa y hablar con Yang Mei nuevamente, pero Su Jian Suelo detuvo en la puerta de su casa. Tengo algo que decirte. Su Jian Duo lo miró y se rió dos veces, ¿qué pasa? ¿Qué hay de rogarle a alguien? Ni siquiera grites. ¿Segundo hermano? Si quieres escucharme llamar al segundo hermano, entonces tienes que trabajar más duro. Su Jian Xue también resopló como él, y luego miró a Su Jian Duo con seriedad. ¿Tu verdura de invernadero es seria? Su Jian Duo lo miró, sus ojos estaban un poco felices, ¿qué? ¿Lo descubriste? ¿Reúnelo? Te diré, el tercer hermano, el segundo hermano te prometerá que definitivamente no perderás. Gana de manera constante. Después de decirlo, lo puso en el hombro de Su Jian Xue, y Su Jian Xue, que parecía que éramos dos hermanos y estábamos haciendo un gran trabajo, torció las comisuras de la boca y finalmente no pudo evitar apartar la mano, si tienes algo que decir, no te acerques tanto, entonces dime primero qué tipo de verduras cultivas en tu invernadero. ¿Repollo, rábano, puerros, verduras de hoja verde, pepinos, tomates, pimientos verdes, berenjenas? Planeo plantar algunos e intentarlo. Su Jian Duo estaba diciendo la verdad, ya le había pedido a Yan Li Bin que encontrara estas semillas de vegetales para él cuando tenía este plan, algunas de ellas no se podían encontrar localmente, por lo que solo podía mirar las conexiones de Yan Li Bin, con la esperanza de no decepcionarse demasiado. Tercer hijo, no te preocupes, no puedo perder a nadie para nosotros, ¿verdad? ¿Quién te conoce, solías perder a tu nuera y a tu padre, perdimos menos? Su Jian Xue puso los ojos en blanco dos veces y, sin esperar a que Su Jian Duo reaccionara cuando escuchó esto, miró directamente a Su Jian Duo y abrió la boca. ¿Quién Xie y yo tenemos un cobertizo, pero solo tenemos cinco acres de tierra? La tierra dividida por los dos hijos no es muy buena, y las plántulas de trigo producidas este año son aún peores, si quieres una buena cosecha el próximo año, tienes que darle la vuelta y volver a hacerlo, o tienes que reponer las plántulas, los dos se han estado unificando para este asunto, y han discutido varias veces, viendo que la tierra se retrasará si continúan retrasando, y finalmente Su Jian Xue y su esposa abofetearon directamente el tablero, y siguió a Su Jian Duo para plantar verduras. Su Jian Xue miró a Su Jian Duo y dijo con seriedad, si tienes algo, lo compraré directamente, pero como cultivarlo y como cuidarlo, me temo que tendrás que preocuparte mucho, pero no te preocupes, lo he discutido con Qian Xie y no dejaré que te preocupes demasiado, le daremos la tarifa técnica en ese momento. Esta palabra fue aprendida por Su Jian Xue hace unos años, y un joven educado que regresó a la ciudad. Honorarios técnicos. No pudo evitar mirar a Su Jian Duo con algo de diversión. Este segundo hermano con aspecto de gánster realmente se había reformado a sí mismo y le había rogado por un día. Su Jian Duo hizo un gesto con la mano, no quiero tu dinero, solo junta los dos cobertizos cuando llegue el momento. Muchas gracias. Su Jian Xue miró seriamente a Su Jian Duo y asintió, está bien, he recibido tu amor, ¿qué hacer ahora? Solo dime, lo conseguiré. Además de tener muchas ganas de pelear con Su Jian Duo, Su Jian Xue también quería ver de dónde sacó su segundo hermano la confianza para conseguir estas cosas. Pensó que pronto tendría una respuesta. Allí, en el campo de verduras, Su Jian Jun se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Su Jian Xue, levantó la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. Está bien, el segundo hijo es realmente bueno ahora, es confiable y no nos perderás si lo sigues. Entonces hermano mayor, tú. Su Jian Jun agitó la mano sin esperar a que terminara de hablar, tu cuñada y yo no podemos estar ocupados, así que no mencionaré este asunto. Está bien, entonces lo intentaré primero, y si es bueno, continuaremos haciéndolo en la primavera del próximo año. Hecho. Los invernaderos se construyeron muy rápido, pero en solo unos días, se construyeron los dos invernaderos, y la gente del pueblo no vino a ver la emoción, uno por uno curioso, esto no es solo plantar una verdura, e incluso instalar un cobertizo, algunas personas se sienten desconcertadas, esto realmente puede cultivar verduras, se puede vender por dinero. Algunas personas no pudieron evitar correr hacia su. Jian Wu, Jian Wu, tienes que ser un plato hecho de oro, tan delicado. Su Jian Du sonrió levemente y no dijo nada. La comida no está hecha de oro, pero se puede vender por dinero que puede comprar oro. Chapter 182. Temprano a la mañana siguiente, la familia de tres miembros de su Jian Wu estaba desayunando y cocinó al vapor una natilla de huevo para Xiao Niuniu, su Jian Du le dio medio tazón de la niña y se negó a comerlo nuevamente, retorciendo su cuerpo para ir al suelo, su Jian Du la puso directamente en el suelo, disminuye la velocidad, no corras, juega solo en el patio. Cuando miró hacia atrás, vio los ojos de su nuera llenos de desaprobación. Su Jian Du sonrió y aprovechó la oportunidad para recoger el pequeño medio tazón de natillas de huevo frente a él. Nuera, ¿quieres comer, o lo harás? ¿Yo también te doy de comer? Yang Mei no podía llorar ni reír, ¿crees que soy un Niuniu y todavía necesito que lo alimentes? Y es Niuniu, ¿cuántos años tiene, cuántas veces te lo he dicho, puede comerlo ella misma, no la alimentes todo el tiempo, déjala comerlo ella misma. ¿No comieron solos en el pasado, es decir, durante este tiempo, el padre y la hija pasaron de la esperanza cautelosa inicial a la tentación, y luego a la liberación completa de la niña? Ahora no digas que le tengo miedo a su Jian Wu, que será padre. No puedo esperar a que toda la persona se cuelgue de él como una pequeña cola. Yang Mei se frotó las cejas y lo miró, ¿dónde está el niño tan habitual? Mira a los niños de nuestro pueblo que tienen dos o tres años, y todavía dejan que la gente los sostenga para comer, y están caminando afuera, mientras estés allí, ella se negará a caminar como si no tuviera piernas ahora. ¿Cómo puede la familia de una niña ser tan aprensiva? ¿Alguien dirá que es bueno? Sé que Yang Mei está hablando sobre la situación actual de los niños en la aldea, pero su Jian Wu todavía tiene una opinión diferente, pero su tono es suave, por temor a enojarse con su nuera, así que antes de hablar, miró a su nuera y confirmó que no había expresión de enojo en su rostro antes de sonreír y abrir, lo que dijo la nuera es, pero creo que el niño quiere que nos abracemos en los últimos dos años, vamos a acompañarlo, y cuando sea mayor, correrá y no podemos abrazarlo si queremos, ¿qué pena? ¿Crees que, cuando corren solos, van a la escuela, crecen y forman una familia, ¿dónde quieres que nos abracemos y los acompañemos? Yang Mei sintió que lo que dijo esta persona estaba torcido, pero no podía hablar de él y finalmente lo miró. Entonces no puedes acostumbrarte a ella así, la gente se reirá de ti cuando mires hacia atrás, un hombre grande sabe cómo persuadir a los niños todo el día. Se ríen y los hacen reír. Su Jian Wu no parecía impresionado, es una persona que ha vivido durante dos vidas, todavía le importarán algunos chismes. Además, acompaño a mi hija, y es natural para mí llamar a mi hija, y ellos también aman a su propio bebé si tienen la capacidad. La familia no es algo que todo el mundo pueda experimentar. Yang Mei, dijo, está bien, es muy bueno, pero no lo vuelvas a decir la próxima vez, ella no lo hace. Quiero escucharlo. Después del desayuno, Yang Mei empujó a su Jian Wu afuera. Lavaré estos tazones, date prisa y vete, por cierto, ¿quieres ir a casa a comer al mediodía, cocinaré lo que quieras comer? Yang Mei miró a su Jian Wu, que había perdido mucho peso pero estaba mucho más tranquilo y fuerte que antes, y se sintió un poco angustiado. Si estás cansado, vete a casa a descansar, tu cuerpo es importante. Está bien, recuerdo a mi nuera, te escucho y, si estoy cansada, me iré a casa. Su Jian Wu, que estaba preocupado por su nuera, sintió como si lo hubieran golpeado con sangre de pollo por todo el cuerpo, que estaba cansado, había nueras y niños esperándolo en casa, y cuando llegó a casa, vio la cara sonriente de su hija, y su nuera sonrió suavemente, pensando que había tanta gente esperando que volviera a casa. Como, tan pronto como llegué al patio, sonó la fuerte voz del jefe de la aldea. En la puerta, Jian Wu, Jian Wu no está en casa. El tío el jefe de la aldea está aquí, ¿pasa algo? Entra y di. Su Jian Wu salió apresuradamente, sonrió e invitó al jefe de la aldea a entrar en la casa para hablar, pero fue rechazado por el jefe de la aldea. ¿En qué tipo de casa estás? ¿No dijiste que quieres encontrar algunas personas para ayudar? Discutí con tu hermano mayor allí y encontré cinco personas para repasar, y los primeros cinco días, ¿puedes ver si los candidatos están bien? Si no crees que sea apropiado, lo cambiaremos. Tan pronto como su Jian Wu escuchó que este era el caso, se negó directamente. Tío, no es necesario que me cuentes sobre esto, mi hermano mayor me ayudará a conseguirlo, y el tercer hermano, solo habla con ellos dos. Le sonrió a su Zen Wei, que estaba a punto de mirarlo, solo me importan los resultados y dar dinero. Chico apestoso. Él. El jefe de la aldea lo miró y asintió. Está bien, no te preocupes, las pocas personas llamadas por mi tío son capaces de trabajar y no te causarán problemas. Creo en la visión del tío. Su Jian Wu está diciendo la verdad, su Zen Wei, el jefe de la aldea, no se obtiene por nada, una es que tiene una buena personalidad y buena popularidad, y puede convencer a la gente de la aldea haciendo cosas, y la otra es que todavía es una buena mano en el trabajo, esa persona no menospreciará al tipo de personas que son perezosas y perezosas para trabajar, robar y engañar. Esta es también la forma en que su Jian Wu robó cuando vio a su Zen Wei, el jefe de la aldea, como un ratón viendo a un gato. Tengo miedo de que me regañen. Ahora, al ver que, aunque su Jian Wu todavía está dando vueltas como antes, realmente está haciendo cosas, y ha cambiado por completo a su nuera e hijos, lo que hace que el jefe de la aldea sienta que esta persona aún puede salvarse, y como jefe de la aldea, naturalmente no puede dejar ir fácilmente a un aldeano que pueda mejorarse. Con esta mentalidad, está ayudando sinceramente a su Jian Wu. En este momento, su Jian Wu dijo algunas buenas palabras y toda la persona se sintió cómoda. Es como comer cúbitos de hielo en los días de perros. Está bien, entonces puedes ocuparte de otras cosas primero, y yo me iré primero si tengo algo que hacer. Después de dar dos pasos hacia adelante, el jefe de la aldea de repente volvió a girar la cabeza. Por cierto, ¿qué tipo de leche de soja recibió tu hijo hace dos días es la que se hizo con esa molienda, y cuando obtengas un poco más, dale a probar a tu tía? En. En los últimos días, su suegra le ha estado parloteando al oído. No sé qué le dijo la suegra de la familia Dasen y a su suegra, así que parloteé cuando volví a casa, como si hubiera perdido un bocado de ella para comer. Su Jian Wu levantó la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza, con el rostro lleno de disculpas, pues, échame la culpa, traté de conseguirlo hace unos días por temor a que fuera malo, así que se lo di primero a la tía Dasen, a mi padre y a mi madre, pensando que en los últimos dos días, se recuperarán los fríjoles y se harán algunos. Nadie puede prescindir de mi jefe de aldea y de mi tía. Tío, regresa y dile a mi tía que se lo enviaré si lo recibo en los últimos días. Esto hizo que el jefe de la aldea se alegrara mucho al oír esto, pero era muy modesto. En su boca, este sentimiento es bueno, pero no es necesario que lo envíes, cuando dejaré que tu tía lo compre. ¿No das dinero por tomar las cosas de otras personas a cambio de nada? El jefe de la aldea no es tan descarado como su propia suegra. Su Jian Wu sonrió, donde dijo el tío, que dinero no es dinero, ahora es sólo un intento, si realmente abro la puerta para hacer negocios en el futuro, definitivamente recolectaré dinero, pero no lo necesito ahora. Eso es vergonzoso, no. El. Dos de ellos volvieron a ser educados, y finalmente el jefe de la aldea estaba a punto de darse la vuelta e irse, cuando una voz fuerte sonó no muy lejos. Jefe de la aldea, el jefe de la aldea tiene un accidente, Jian Wu, tienes razón, tu tío y la gente están peleando, ve y echa un vistazo. Chapter 183. Tío Nian. Su Jian Wu arqueó las cejas directamente y dijo claramente. Tío jefe de la aldea, ya que tiene algo que hacer, vámonos rápido, y no estoy ocupado cuando me doy la vuelta, así que le enviaré cosas a mi tía. Dejando caer esa oración, se dio la vuelta y regresó a su patio, en cuanto a ir a ver la montaña sube yo algo así, porque no es asunto suyo golpear la cabeza del cerdo fuera de la cabeza del cerdo. Su Jian Wu no se lo tomó en serio, simplemente lo golpeó, pero la familia de su tío no tenía algo bueno, se habría visto desagradable, si no fuera por su propio viejo, su Jian Wu habría querido golpear a esa familia varias veces solo, pero su Jian Wu de repente lo pensó en este momento, no podía luchar contra eso abiertamente, o podía volver a la mano negra. Olvídalo, todas estas son cosas fáciles, y es importante estar ocupado con los negocios primero. Por la mañana, jugué con Niuniu en casa por un tiempo, y luego Yang Mei la convenció de que se fuera. Niuniu se ha ido, salgamos a jugar, no hagas ruido. Él. La niña parecía entender y no parecía entender, probablemente estaba cansada de jugar con su Jian Wu, y las dos palabras de Yang Mei la sacaron obedientemente, y su Jian Wu era la única que quedaba en la casa, respirando y de repente sintió que este tipo de silencio lo ponía un poco nervioso, como si las dos mujeres que salían de su vida paso a paso. Con un latido del corazón, su Jian Wu soltó. ¿No era Niuniu, a dónde vas? Ah, iré al lado de mi padre a dar un paseo, de lo contrario seguirá causando problemas en casa. Yang Mei sonrió suavemente, ¿qué, tienes algo más, si me necesitas en algún lugar, puedes decir que no saldré? No, no, tú y Niuniu salís a dar un paseo. Simplemente no vayas muy lejos, volveré en un momento. Hasta que la madre y la hija se alejaron, su Jian Wu retiró lentamente la mirada después de mirar hacia afuera por un momento, extendió la mano y se frotó la cara vigorosamente, y al momento siguiente respiró hondo y sonrió, ¿qué estás pensando? Ahora su familia de tres está bien, y el bebé en el vientre de su nuera saldrá en unos meses, y la familia está viviendo una vida hermosa. ¿Cómo podría ser lo mismo que en su vida anterior? Su Jian Wu resolvió las cosas que debían resolverse por sí mismo e hizo un plan, y recordó en su mente mientras escribía, y el territorio de su carrera formó lentamente un prototipo en su mente, pero era sólo una figura aproximada, su Jian Wu sintió que ahora tenía tiempo y que todo se podía hacer lentamente, no tiene prisa. En cuanto al inicio. Sonrió y partió del pueblo. Al ver que era mediodía y que Yang Mei y Xiao ni un niu aún no habían regresado, su Jian Wu guardó las cosas que tenía a mano y quiso ir a la vieja mansión para echar un vistazo, su Lee corrió con una sonrisa, segundo tío, ¿terminaste? Te dejaré venir y llamarte para cenar. Su Jian Wu sonrió y miró a su sobrina mayor con forma de flor. ¿No regresó tu segunda tía, por qué viniste, viniste después de la escuela o no fuiste? ¿A la escuela? Cuando llegó el momento de ir a la escuela, la carita de su Lee, que todavía estaba sonriendo, de repente se derrumbó, infló las mejillas hacia su Jian Wu y abrió la boca oscamente. Mi madre dijo que la familia de mi abuela ha estado ocupada recientemente, así que me tomé unos días libres en la escuela para ayudarla. ¿Te permite pedir permiso para ayudar? Las cejas de su Jian Wu se fruncieron y, después de mirar a su Lee, lo pensó y trató de hacer que su tono fuera lo más tranquilo posible. ¿Tu padre también estuvo de acuerdo? Es una tontería, hay tanta gente en la familia de tu abuela, ¿por qué hay menos niños para que hagas cosas? Hablaré con tu papá cuando regrese, ve a la escuela por la tarde. Segundo tío, ¿estás realmente dispuesto a ayudarme a hablar con mi padre? Los ojos de su Lee se iluminaron de repente, y sus ojos estaban llenos de sorpresa cuando miró a su Jian Wu. Pero al momento siguiente, suspiró como una pequeña adulta. Mi papá no puede a mi madre, mi madre no estará de acuerdo, siempre piensa que mi estudio es inútil, es una pérdida de dinero. Mi madre dijo que si gasto más puntos, será una pérdida, y mi hermano perderá un punto en el futuro. La niña de 13 o 14 años, no es que no tenga quejas, pero nadie se dio cuenta, en este momento, su Jian Wu preguntó y se preocupó, sus ojos estaban rojos cuando dijo algunas palabras, torció la nariz y dijo con los ojos rojos. Mi madre no escuchará a mi padre, segundo tío, no lo digas. Decir que solo haría que su papá y su mamá se pelearan, y sus abuelos también se preocuparían por eso. No quería molestar a toda la familia por su propia hija. Buen chico. Su Jian Wu guardó sus cosas, salió de la casa y extendió la mano para frotar el cabello de su Lee, y cuando vio sus ojos rojos, no pudo evitar rascarse la nariz y bromeó. Así que la niña grande todavía está llorando en la nariz, ¿por qué hay que llorar? Espera y verás, el segundo tío te ayudará a resolver este asunto. Te dejaré volver a la escuela por la tarde, ¿de acuerdo? Pero estoy preocupado por el problema de mis padres. Ese es el asunto de tu padre y tu madre, todavía eres un niño, el niño debe estar en la escuela, sentado en el aula para leer y escribir, y luego ser admitido en la escuela secundaria, la escuela secundaria y la universidad, cuando llegue el momento, el segundo tío puede esperar para darles a tus hermanas y hermanos un banquete de bodas. Mientras tus hermanos sean admitidos en la universidad, tendremos una fiesta del agua en el pueblo. Posa durante tres días y tres noches. Su Gianguo agitó la mano y animó a su sobrina con bastante arrogancia. ¿Cómo es? ¿Tienes esta confianza? ¿Sí? Su Lee pareció estar animada por las palabras de Su Gianguo, apretó los puños vigorosamente. Y asintió, segundo tío, no te preocupes, mientras me permitan estudiar, definitivamente estudiaré mucho, estudiaré mucho y seré admitido en una buena universidad. Bueno, el segundo tío cree en algunos de ustedes. Convenció. Su nieta para estar feliz, su Gianguo se dio la vuelta y sacó una libra de dulces y una libra de bocadillos de frutas y se los metió en las manos. Retírenlo, sus hermanas y hermanos tienen algunos puntos, por cierto, esto suave y un poco mordido es para su abuela. Él mismo fue a la sala de la estufa y tomó dos manitas de cerdo marinadas y las llevó, aunque la palangana estaba cubierta en el camino, la fragancia de la carne todavía atraía a mucha gente, y todos miraron a los ojos de Su Gianguo y no pudieron evitar brillar. Gianguo, ¿esto es para enviar comida a tu padre y a tu madre nuevamente? Gianguo es realmente filial, tu padre y tu madre ya no tienen que preocuparse por ti. Asintió superficialmente, llevando las cosas directamente a la puerta del patio de su antigua casa, Chen Shihuo estaba regañando a su hijo en el patio, los pantalones de Su Junui se arrancaron de la nada y toda la pantorrilla del lado derecho estaba rasguñada, revelando la mitad de la pantorrilla, y el enojado Chen Shihuo sintió dolor, acabo de darte los pantalones nuevos que llevas, hijo, no te pica la piel, ¿verdad? Dije que no era mi intención, que fue el huevo en conserva quien me golpeó primero, y lo arranqué con la mano. ¿Conoces la piel todo el día, qué pasa? ¿Crees que nuestra familia es tan rica como la familia de tu segundo tío? ¿Verdad? Ni tu padre ni yo tenemos la capacidad de ganar dinero, si vuelves a perder así, no te romperé las piernas. Ella regañó vigorosamente y miró a su Gianguo en la puerta. Chen Shihuo de alguna manera sintió un vacío en su corazón, y su voz era varios grados más baja, los tíos segundo y segundo están aquí, mi madre dijo hace un momento que te llame, entra rápido. Los ojos avergonzados de Chen Shihuo brillaron levemente, e instantáneamente enfocó sus ojos en Suli, niña muerta, ¿por qué no regresaste por medio día cuando le pediste a tu segundo tío que comiera, y qué estás haciendo allí, date prisa y entra en la casa para encender el fuego? Oh, iré. Suli se dio la vuelta oscamente y entró en la sala de la estufa. Su Gianguo ignoró a la cuñada de Chen Shihuo y entró en el patio con una expresión indiferente. Chapter 184. Chen Shihuo frunció el ceño y miró a su hijo menor. La próxima vez, si te atreves a romper tu ropa, mira si no te limpio. Pensando en los ojos de Su Gianguo cuando se acercó hace un momento, inexplicablemente estaba un poco molesta y finalmente abofeteó a su hijo menor. Sal, regresa a la casa y cámbiate de ropa. Se dio la vuelta y caminó hacia la sala de la estufa, y vio las dos manitas de cerdo colocadas en el borde de la estufa, los ojos de Chen Shihuo se iluminaron, la sonrisa en su rostro se profundizó involuntariamente, pero su boca estaba ahí, madre, esto es lo que acaba de traer el segundo tío, esto es vergonzoso, qué costo. Oh, madre, estás cansada, sal y descansa un rato, lo haré aquí. De todos modos, algunos platos y sopas son prácticamente iguales. El resto simplemente se limpia y se hierve en la olla. ¿Por qué no lo vendió frente a Su Gianguo? Dejó que la anciana descansara un rato, Su Gianguo, que estaba feliz de ser un hijo, llevó más cosas a la vieja mansión y luego su familia no siguió la luz. Yang Dafang la miró, corta la carne que trajo el segundo niño y quemaré el fuego. Bueno, escucharé a mi madre. Es bueno cortar la carne. Pensamiento. Que podría comer carne fragante en un tiempo, los ojos de Chen Shihuo se entrecerraron de alegría, y ahora que estaba manchada con la luz de Su Gianguo, había pocas personas en todo el pueblo que tuvieran una vida cómoda con su familia. Y comieron mucha carne. En tal situación, naturalmente sería un poco mejor que la antigua pareja de Su Erfan, después de todo, Chen Shihuo era realmente estúpido y su Gianguo no iba aquí a tomar cosas por su cuñada. Puede besar a sobrinos y sobrinas por el bien del hermano mayor, pero más por los dos ancianos y ancianas de la familia. Tuvo que persuadirla para que ordenara. Él. La olla estaba hirviendo melón de invierno, agregando fideos a una olla hirviendo, y se pegaron pegatinas en los lados de la olla. Cuando el plato esté listo, se pueden comer las pegatinas. Junto con los platos traídos por Su Gianguo, junto las dos pequeñas mesas cuadradas, todos se sentaron y exprimieron una comida completa, Su Giangshui y Su Gianghun los dos hermanos, esperaron hasta que todos comieron aproximadamente al mismo tiempo para regresar, y todos los platos se guardaron en la olla, Qian Xia corrió a la sala de la estufa y sacó dos tazones de platos, el hermano mayor Giangshui está cansado, date prisa, lávate la cara y ven a comer. Hermano mayor y tercer hermano, coman primero, ¿qué hay que decir después de comer? Su Gianguo vio que los dos querían hablar, sonrió y les pidió que se dieran prisa y se sentaran a comer, en este momento, varios niños ya habían comido casi, solo quedaba uno para ayudar a los adultos a servir los platos y colocar los platos y los palillos y finalmente se sentó a comer, favor, saludó a Su Gianghun que estaba sentado con una sonrisa, papá ha vuelto, el tercer tío está comiendo. Bueno, puedes comer, Lili, date prisa y cómetelo, la carne que trajo tu segundo tío, come más, es mejor que las niñas crezcan más altas y gordas. Su Li sonrió y asintió, las verduras de melón de invierno en el tazón se habían ido, y todavía había medio bollo en su mano que no había terminado, tomó un trozo de carne con palillos y se preparó para comerlo, pero Chen Shiu en el lado opuesto la fulminó con la mirada, ¿qué estás haciendo cuando una niña come tanto? ¿No ves que tu hermano y todos están llenos, qué pasa con comer de acuerdo con el tazón, date prisa y juega? No me avergüences como si no hubieras comido. Después de unas pocas palabras, la carita de su Li se puso negra directamente, las lágrimas se arremolinaron en sus ojos, se mordió el labio y no se atrevió a hacer ningún sonido, la niña estaba llena de vergüenza y, finalmente, lentamente dejó los palillos en su mano y estaba a punto de levantarse e irse, pero Yang Dafan la detuvo gritando. ¿Qué estás haciendo? ¿El niño todavía no puede comer? ¿A nuestra familia le falta su bocado? Madre, no dije nada, solo la vi comer demasiado, ves a Junhui Ziyuan y algunos de ellos están llenos de comida y juego, pero ella es la casa de una niña, si comes más y aumentas de peso en el futuro, qué feo será. La voz de Chen Shiu era un poco antinatural, yo también estoy por su bien. No, tú mismo lo sabes. Yang Dafan señaló a su Li, que estaba sentada allí con la cabeza inclinada y llorando en silencio. Ella es tu hija, es tan vieja que no sabe si está llena o no, y tú, eres madre, cuando comieron Junhui Ziyuan y ellos, ¿no viste cuando esta chica se sentó a comer? ¿Te falta comida en casa o te falta algo, estás tan preocupado por la comida de tu hija? Madre, ¿cómo puedes decir eso, realmente estoy por su bien? Está bien, no lo digas, puedes preguntarte si lo crees o no. Yang Dafan suspiró en su corazón y miró a su Li, ¿todavía comes, si no comes, ve a jugar? No comeré, abuelos, padres, tíos segundos, tías segundas, tíos terceros y tías terceras, comen despacio. La niña de 14 años ya tiene su propia autoestima, tiene su propia vergüenza, justo ahora fue regañada por su propia madre, así que señaló su nariz frente a todos, esta vez estaba avergonzada y enojada, no podía esperar a encontrar un agujero para entrar, después de escuchar las palabras de Yang Dafan, rápidamente se levantó, se cubrió la cara y corrió de regreso a la casa, y cerró la puerta con un golpe. Chen Xiu todavía estaba enojado. Madre, mira, todavía la ayudas a hablar, mira a esta chica, este temperamento todavía está allí, ¿quién se atreverá a casarse con ella en el futuro? No acepto su temperamento y me caso con la familia de nadie, es una enemistad con los demás. El rostro de Yang Dafan se oscureció cuando escuchó las dos oraciones, pero después de todo era solo una abuela y suspiró en su corazón. El niño es tuyo, puedes enseñarlo como padre, yo también soy viejo y no tengo la fuerza ni la mente para cuidarlo, y no me molestaré en preocuparme por tus asuntos en el futuro. Madre, no te enojes, es un error de Chen Xiu, le pediré que se disculpe contigo cuando regrese. Al escuchar las palabras del hijo mayor, Yang Dafan se enojó aún más y no podía esperar para quitarse las suelas de los zapatos y tirar de ellos. Es un buen error, es cuestión de no pedir disculpas. Está bien, el buen nieto de la abuela, la abuela come más carne y nos ve crecer a las niñas. Él, la sonrisa encantadora y bien educada de la nieta hizo que el corazón de Yang Dafan se nulara instantáneamente, y le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña con una sonrisa, niu niu, estás lleno, comamos un poco más, si no estás lleno. Vientre lleno y redondo. Eso. Significa que está llena y su vientre es redondo. Mientras hablaba, levantó la mano y palmeó su abultada barriguita, lo que hizo reír a varias personas presentes. El ambiente fue mucho más relajado por un tiempo. Después de la cena, Chen Xiu y Qian Xia fueron a la de la estufa para limpiar. Yang Mei originalmente quería ayudar, pero Qian Xia lo empujó. Segunda cuñada, tienes un bebé en tu vientre, no está tan cansado, date prisa y sal a descansar. Algunos tazones, mi cuñada y yo estaremos bien pronto. Así es, Yang Mei, sal y habla, aquí mi tercer hermano y hermana y yo estaremos ocupados pronto, así que no te quedes aquí. Chen Xiu regañó a Qian Xia por ser estúpido en su corazón, pero estaba sonriendo en su rostro. Chapter 185. Su Jian Du miró a Yang Mei, pensó por un momento y miró a Su Jian Jun. Hermano mayor, tengo algo que decirte. A Su Jian Jun no le importaba, pensando que quería hablar sobre las cosas en el invernadero, por lo que se puso de pie con una cara simple. Chen, si tienes algo que decir, puedes decir lo que no haces bien. Lo cambiaré cuando vuelva. Su Jian Du miró a Yang Mei, quien estaba persuadiendo a la niña. Nuera, espérame un rato y volveré de inmediato. Está bien, puedes hablar con el hermano mayor, si hay algo que hacer, no te preocupes, puedo regresar solo. Aunque hay un pueblo en la cabecera y un pueblo al final. Sin embargo, todos están en la misma aldea y ella puede llevar a Ni Uniu sola a casa. Ni Uniu Xien, no me siento a gusto cuando estás solo con un niño, solo unas pocas palabras. Yang Mei ya sintió con una sonrisa y dijo que estaba bien, Yang Da Fang también pensó que estaban hablando de negocios y solo los instó a darse prisa. Conmigo, no, la enviaré a ella y a ellos de regreso en un tiempo. Él. Dos hermanos salieron al patio. Su Jian Jun pareció sorprendido, segundo hermano, ¿qué vas a decir, por qué saliste? Si hay algo que no se puede decir, tienes que evitar a todos, y el tercer hermano y hermana piénsalo, más. Su Jian Du miró a su hermano mayor y negó con la cabeza. Honesto es honesto, pero este personaje es demasiado honesto, ¿cuál es el caos en su propia familia? Respirando hondo, miró a su Jian Jun con seriedad, hermano mayor, ¿sabes en qué ha estado ocupada mi cuñada últimamente? Tu cuñada. Su Jian Jun estaba un poco desconcertado, pero al momento siguiente de repente se dio cuenta. Hay algo que mantenga ocupada a tu cuñada, no te preocupes, solo di lo que quieres que haga, el lado de su madre no es ella, me temo que si no lo hace bien, será malo, cuñada. Ha estado yendo a la casa de sus padres todos los días recientemente, y todavía lleva a su Li, hermano mayor, ¿sabes? ¿Para qué se llevó a su Li? Seguro. Suficiente, Su Jian Jun no sabía nada, y era extraño. Tu cuñada fue a ayudar a la familia de su madre, sé sobre esto, pero no se llevó a su Li, así que la niña fue a la escuela. Cuando mencionó a su hija Su Jian Jun, había una sonrisa en sus ojos. Es mejor que Shi de Junui, pero el maestro dijo que si esta chica puede seguir el ritmo y no retroceder, la escuela secundaria y la preparatoria definitivamente estarán bien. Su Jian Jun está muy feliz, su cerebro no es bueno y no es tan inteligente como el segundo hermano, no es tan rápido como el tercer hermano para aceptar nuevos conocimientos, pero ahora su hija es increíble y los maestros de la escuela la elogian, pero ella es mucho más fuerte que su propio hijo. Hermano mayor, ¿todavía estás soñando? Me temo que no sabes que su Li no ha ido a la escuela durante unos días, ¿verdad? Mi cuñada la ayudó a pedir unos días libres, y también dijo que después de un tiempo, dejaría de ir a la escuela y se iría a casa para dejar la escuela y trabajar. Las palabras de Su Jian Du hicieron que los ojos de Su Jian Jun se ensanchó cuando lo escuchó, ¿de qué estás hablando? ¿Quién te dijo esto? Segundo hermano, me temo que no escuchaste el recado, ¿verdad? También está el asunto de ir a la escuela, pero obviamente le dije a Chen Xiu que su Li quiere ir a la escuela, y también se prometió a sí misma ser buena, Su Jian Jun miró a Su Jian Du con una mirada de incredulidad. Segundo niño, ¿tu cuñada te dijo estas palabras hace un momento? ¿Escuchaste el recado? Su Jian Du ocultó los ojos y no le dijo a Su Jian Jun directamente que Su Li se lo dijo, sino que solo miró a Su Jian Jun y dijo en voz baja. Hermano mayor, solo quiero preguntarte si sabes sobre este asunto, después de todo, los hombres y las mujeres son iguales ahora, y nuestra familia no es realmente unos pocos dólares para que los niños vayan a la escuela, además, Su Li es muy buena en la escuela Xi, es una pena no ir. No, debe haber algo mal en este asunto, volveré y le preguntaré a tu cuñada. Su Jian Du pensó que le había prometido a Su Li que resolvería este asunto, por lo que dijo en voz baja mientras caminaba a casa con Su Jian Jun. Cuando Su Li fue a llamarme para comer hace un momento, los ojos de la niña estaban rojos, y obviamente estaba infeliz y todavía se reía allí, también viste la actitud de la cuñada hacia ella hace un momento, el hermano mayor no te dijo, hiciste algo mal hace un momento. Eres su padre, está mal que mi cuñada haga eso, tienes que detenerlo. Además, le prometí a Su Li que la dejaría ir a la escuela por la tarde. Si quieres ir, no puedes ir a la escuela. ¿Cómo no vas a ir a la escuela? Mira, solo porque no era inteligente en ese momento, no iba a la escuela y no sabía algunas palabras, y ahora es el peor de los tres hermanos. Su Jian Jun regresó al patio con cien acertijos y preguntas en su corazón, y vio a Chen Xiu, quien le estaba instruyendo a Su Li para que hiciera esto y aquello, un poco menos de lo que ella quería, hurgándose la nariz y levantando los ojos hacia un niño como Su Li, no pudo evitar torcer las cejas, originalmente estaba pensando en si Su Jian Duo lo había escuchado mal, no ir a la escuela y pedir permiso para que el niño fuera a la casa de su madre a ayudar, este asunto puede ser hecho por una madre. Pero en este momento, mirando la escena frente a él, Su Jian Jun de repente miró a Chen Xiu. ¿Has terminado con las cosas en la casa de tu madre? Si ya has terminado, no irás mañana, hay muchas cosas en casa. El color de la cara de Chen Xiu cambió de un lado a otro en una oración, y finalmente miró a Su Jian Jun con una cara incómoda, no es tan rápido, mi madre dijo que tengo que ir a ayudar por unos días, pero no te preocupes, como máximo, serán 5 o 6 días como máximo, y volveré tan pronto como pasen 5 o 6 días. Chen. Xiu no es estúpida, aunque no puede dejar ir a la familia de su madre en su corazón, también sabe que Su Jian Jun es su propio hombre. Él es el jefe de la familia en esta familia. Su Jian Jun nunca ha tomado la iniciativa de preguntar por la familia de su madre, por lo que preguntó de repente. El corazón de Chen Xiu no pudo evitar saltar de repente. Podría ser que estaba disgustada por haber pasado demasiado tiempo en la casa de su madre y sentía que no le importaban los asuntos de sus suegros. Mordiéndose ligeramente el labio inferior, miró hacia arriba en tono de disculpa. No te enojes, solo esta vez, después de que mi hermano se case, no habrá gran cosa y no tengo que estar tan ocupado. Después de una pausa, suspiró. Yo tampoco quiero pasarme, pero conoces el temperamento de mi padre. Puedes ir todo el tiempo que quieras, pero Su Li ya no puede seguirte. Tenía que ir a la escuela. Chen Xiu, que escuchó solo dos oraciones, se rió entre dientes en su corazón, lo que pensó en su corazón fue que Su Li, la niña, debe haber demandado a su Jian Jun, de lo contrario, porque no ha habido ningún movimiento en estos días, pero el hombre de hoy de repente habló de esta chica. ¿Por qué? La familia no tiene que pagarle por sus estudios. Su Jian Jun realmente no esperaba que lo que Su Jian Du le dijo fuera cierto, su nuera realmente tenía la intención de no dejar que sus hijos estudiaran. ¿Qué hace cuando una niña lee tantos libros? Es bueno saber su propio nombre, no es una pérdida de dinero leer tantos libros, y si se va a casa temprano, puede ayudar a su familia a trabajar durante dos años más y ganar más dinero. Si te casas tarde o temprano, serás un extraño, ¿qué hacer con gastar tanto dinero en su educación? Es mejor abandonar la escuela temprano para ayudar a la familia. Esta novela la escuchas en Felix Nobel, si la encuentras en otro canal, es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar. Continuemos. Chapter 186. Ella dijo que no me equivoco, estoy por el bien de esta familia. La actitud hizo que Su Jian Jun frunciera el ceño, pero siempre ha sido estúpido, aunque su corazón está lleno de culpa de Chen Xiu en este momento, pero no pudo decir nada más para oponerse por un tiempo, por lo que solo pudo mirar a Chen Xiu nuevamente y abrió la boca, por la tarde, vas solo a la casa de tu madre y su liba a la escuela. No, le dije a mi madre que solía ayudar, ¿dónde puede hablar y no contar? Su Jian Jun frunció las cejas y, cuando estaba a punto de hablar, Yang Dafan, que estaba escuchando muchas cosas a un lado, de repente se adelantó a él y habló. Viejo, ¿qué pasa? Me has estado diciendo durante los últimos dos días que su li es desobediente y no quiere ir a la escuela, déjala ir más despacio o algo así, lo que dijiste es falso, le diste permiso y no quieres que vaya a la escuela. Chen Xiu, Chen Xiu, ella es tu hija, tú eres su propia madre. ¿Por qué eres tan despiadado? Este, es la carne que cayó de su propio cuerpo, las madres de otras personas están de todo corazón por el bien de sus hijos, pero como llegaron a ella si no al revés, ella es una madre que impide que su hija vaya a la escuela y toma la iniciativa de Ru, en el futuro de su hija. El hermano de tu madre se acaba de casar con una nuera, ¿dónde puedes usar a tanta gente? Tu padre y tu madre están en casa, ¿no hay nadie en tu clan? ¿Por qué tienes que prescindir de ti? Ahora es aún mejor, incluso traje a mi nieta mayor conmigo, mi anciana esposa no está dispuesta a dejar que mi nieta me ayude a hacer el trabajo pesado, ¿qué pasa? La cara de tu antigua familia Chen es tan grande, ¿instruir a los hijos de nuestra antigua familia su para que hagan esto y aquello? Esa es la casa de tu madre, si quieres volver a ayudar a tu padre, no te detendremos, pero su li no puede. Yang Dafan no miró la cara de Chen Xiu y directamente le dio una cara sin rostro frente a tantas personas de la familia, su li es el hijo de nuestra familia su, a menos que los niños de nuestra familia su digan que no quieren estudiar y digan que no les gusta estudiar, de lo contrario, siempre que el niño esté dispuesto a aprender y soportar esta dificultad, ya sea un niño o una niña, tienen que ir a la escuela. Madre, yo también estoy por el bien de nuestra familia. No, no lo necesito. Yang Dafan estaba realmente enojada con Chen Xiu, todavía estaba hablando con su tercera nuera a sus espaldas en los últimos dos días, diciendo que a Chen Xiu solo le importaba ir a la casa de su madre, y que su hija no se sentía bien y se había tomado varios días libres, no le importaba en absoluto como madre, y corría a la casa de su madre todos los días, así que realmente le faltaba una persona para trabajar. Pero ella era suegra y no podía. Diga esto frente a su nuera mayor. Hasta este momento. Estaba realmente tan enojada que no podía esperar para abrirle la cabeza a su nuera mayor para ver qué había dentro. Giró la cabeza para mirar a su gianjun, no me preocupo por ustedes dos, pero el niño no puede ir a la escuela. No te preocupes, Suli la dejará ir a la escuela por la tarde. Suli, que estaba parada no muy lejos, parpadeó dos veces cuando escuchó esto, y finalmente no pudo contener las lágrimas y se cayó. Pensó que su padre y su abuela no estarían a su lado. Pensó que su padre, al igual que su madre, también quería que abandonara la escuela y se fuera a casa para trabajo. Está bien, tu familia piensa que ahora soy una persona viciosa, Suli, puedes aprender a demandar ahora, ¿verdad? Te mataré mujer de lengua larga, tienes un hijo, ¿qué hay de malo en no dejarte ir a la escuela? ¿Qué hacen las niñas cuando leen tantos libros, creo que te opones deliberadamente a mí? Dijo que iba a acercarse y torcer las orejas de Suli. Afortunadamente, Yang Dafan dio un paso adelante un paso más rápido que ella para proteger a Suli detrás de ella. Y la anciana lo fulminó con la mirada, ¿qué pasa, todavía quieres hacerlo con mi vieja? Déjame decirte, si te atreves a golpear a tu suegra, no eres filial, y el cielo está tronando y tronando. Allí. Era un desastre en la vieja casa, pero Su Jianduo y Yang Mei estaban buscando un lugar para irse temprano con Niuniu, y Yang Mei también estaba aprensivo en el camino, ¿es cierto lo que dijo el hermano mayor, la cuñada realmente no quiere enviar a Suli a la escuela? Ella tiene este plan, pero no te preocupes, con su madre y su hermano mayor aquí, esto no funcionará. Entonces me sentiré aliviado. Yang Mei respiró aliviada en su corazón, y su tono estaba lleno de lástima y simpatía por la sobrina de Suli. La niña es inteligente y también le gusta aprender Shi, ¿no sería una lástima si realmente no continuara? Con mi madre aquí, no dejaré que algo así vuelva a suceder. No mires a su madre, se ve feliz todos los días, habla con cualquiera con suavidad y calma, por lo general no tiene nada de qué preocuparse, pero también da mucho miedo comenzar a enojarse, y ocupa la reputación de su suegra, y su cuñada realmente no puede darse el lujo de provocarla. Sin embargo, la vieja casa teme que esté animada durante unos días. Su Jian Duo no tuvo el corazón para prestar atención a estos, llevó a la ya somnolienta ni un iu de regreso a casa, puso a la niña en el can y lo palmeó ligeramente varias veces, la niña abrió los ojos y vio que era su padre, le sonrió, se dio la vuelta y miró hacia la pared y continuó durmiendo. Yang Mei lo siguió en silencio, dormido. Bueno, nuera, puedes dormir un rato, saldré. Yang Mei realmente bostezó por coincidencia, y no le importaba ser ridiculizada por su Jian Wu, asintió directamente. Tengo un poco de sueño, dormiré un rato y hablaré de eso cuando me despierte. Su Jian Duo la miró con algo de angustia, su estómago ya era llamativo en este momento, y corrió con él todo el día y la noche con una gran barriga, y cuando la escuchó somnolienta, se apresuró a dar un paso adelante para ayudar a la persona al can, nuera, date prisa y duerme un rato, si salgo, te cerraré la puerta afuera. De esa manera, nadie vendrá a llamar a la puerta. La puerta está cerrada con llave. Su Jian Duo fue al campo de verduras, se había instalado el invernadero, y las personas que trabajaban eran rápidas con las manos y los pies, y no tenían el más mínimo pensamiento perezoso, porque todos eran de este pueblo y, naturalmente, también conocían a su Jian Wu, y lo saludaron con una sonrisa cuando lo vieron venir, Jian Duo está aquí, estás aquí para ser aceptado, todavía es un poco peor aquí. Sí, Jian Wu, no tengas prisa, trabajo lento y trabajo cuidadoso. Su Jian Duo arqueó la mano hacia algunas personas, con una cara seria, gracias por su ayuda, y les agradeceré a todos cuando termine el asunto, pero este asunto es un poco urgente, un trabajo duro. Oye, ¿de qué estás hablando? Ganamos dinero trabajando. Sí, sí, no te preocupes, lo haremos estable y fuerte para ti. Su Jian Duo se dio la vuelta y, después de señalar algunos pequeños problemas, se despidió de todos. Todavía tengo algo que hacer para regresar primero, todos presten atención a la seguridad. No puedes caerte del cobertizo, ¿qué tan peligroso es? Hasta que Su Jian Duo se alejó, algunas personas todavía hablaban mientras trabajaban, no eran más que los gánsteres anteriores de Su Jian Duo, y ahora han cambiado mucho, pero solo hablaron un par de veces y comenzaron a trabajar rápidamente, ganar dinero es lo correcto. Por otro lado, Su Jian Duo fue detenido a mitad de camino. Hermano Jian Duo, ve y echa un vistazo, tu padre está peleando con la gente de la aldea de al lado. Tan pronto como Su Jian Duo escuchó esto, se dio la vuelta y corrió hacia el exterior de la aldea. Este anciano, no esperó a una buena familia y salió corriendo a pelear y jugar. Con la gente. Chapter 187. Corriendo hasta la parte trasera de la aldea, vi a un grupo de personas en los campos de su aldea desde la distancia, y ocasionalmente podía escuchar el regaño enojado de alguien, Su Jian Duo escuchó que el sonido era un poco incorrecto y corrió unos pasos más rápido, y alguien ya lo había visto tirar de la garganta y saludar. «Giang Duo está aquí, Giang Duo viene y detiene a tu padre». Su Jian Duo miró a la persona que hablaba y corrió desde la multitud sin hacer ningún sonido. «¿Papá, papá, estás bien?» Sus ojos se posaron en Suerzang, quien fue detenido por el jefe de la aldea y quería salir corriendo, Su Jian Duo respiró en secreto un suspiro de alivio en su corazón. «Bueno, todavía podía saltar y golpear a alguien. Debería estar bien». Pero al momento siguiente, el color en sus ojos brilló, y el temperamento de su padre fue provocado así, debe ser que la otra parte hizo algo muy excesivo. Un toque de frialdad brilló en sus ojos y se acercó con una cara tranquila. «Papá, acabo de decir que no pude encontrarte, ¿cómo viniste aquí a pelear con la gente? ¿Qué pasa?» Después de una pausa, suspiró, miró a Suerzang, que todavía estaba enojado, y dijo. «Papá, dijiste que eres cierto, ¿cómo puedes pelear a una edad tan avanzada? ¿Puedes hacerlo tú mismo? ¿Es en vano criar a tres hijos? ¿A quién quieres vencer? Dile a tu hijo, hijo, ¿te ayudaré?» Mientras hablaba, Fen dio dos pasos antes de mirar a algunas personas enfrente, bueno, también era de la aldea de al lado, personas de Sanlizuán, dos personas de mediana edad y algunos jóvenes, el joven a la cabeza tenía una cara de lado, llevaba un ladrillo en la mano y sonreía a los dientes de Suerzang, y fue una gran pelea que se apresuró a golpear a la gente en el momento siguiente. Vio a Sujian Duó mirando hacia él. El joven lo miró y se burló de él dos veces. «Mira lo que ves, y luego mira cómo matarte». Sujian Duó arqueó las cejas y miró a la otra parte con una sonrisa, «Bueno, recuerda. Hablaré de eso más tarde». Dándose la vuelta, miró a su anciano con atención. «Está muy bien, ¿verdad?» «Estoy bien, es tu tío», quien le rompió la cabeza y lo envió al hospital. El tono de Suerzang era un poco bajo cuando dijo esto, y su estado de ánimo se había calmado en este momento, y miró al jefe de la aldea que lo había estado bloqueando, «Estoy bien, no me detengas». Pero al momento siguiente volvió a ser despiadado y sus ojos estaban rojos, «Jian Duó, tu tío fue golpeado hasta la muerte por ellos, su cabeza estaba abierta y estaba llena de sangre. Este asunto no se puede resolver sin más, tenemos que dejarlos morir por una vida». Sujian Duó también se sorprendió, el tío se ha ido, ¿lo golpearon? No es de extrañar que su padre estuviera enojado y quisiera golpear a la gente. No, no, no escuches a tu padre, es solo que alguien abrió la primicia. Él. Última oración Suzenwui susurró al oído de Sujian Duó, tenía miedo de salir corriendo impulsivamente y pelear con otros. No puedes detener a tu padre, no lo hagas. ¿Cuántos años tienes? No tengo ningún punto en mi cuerpo, y los viejos brazos y piernas todavía están aprendiendo de los jóvenes a luchar. Si hay algo en caso de que Sujian Duó, el chico bastardo tenga prisa, no será fácil mejorar durante unos días, y si impulsivamente hace que suceda algo, ¿esto sigue siendo bueno? El jefe de la aldea realmente usó todas sus fuerzas para detener a la gente en este momento, y cuando vio que Sujian Duó finalmente estaba aquí, secretamente respiró aliviado en su corazón y lo arrastró apresuradamente. El niño apestoso persuadió apresuradamente a tu padre, ¿cuántos años tiene y todavía aprendes de los jóvenes a pelear? Y le explicó a Sujian Duó en voz baja, el campo de esa familia y el campo de tu tío están uno al lado del otro, hace unos días, de repente descubrí que la estaca entre los dos campos se movió, y deberían haber pasado varios años, y su familia ha estado plantando uno o dos campos menos en los últimos dos años, estos no son los ojos ansiosos de la otra parte, quien sabe que tu tía mayor estaba en el campo, y las dos partes no lo dijeron bien, además de la boca de tu tío mayor. Tu tío vio que tu tía fue golpeada y la siguió, pero no esperaba que cayera al suelo y se golpeara la parte posterior de la cabeza en el caos. Ha sido enviado al hospital, no te preocupes. El tocón es también un monumento en el borde del suelo, que es una marca oficial que separa a las familias en el momento de la división de la tierra. Ahora la familia del tío ha trasladado esta cosa de un ladrón, y la otra parte quiere plantar uno o dos acres de tierra durante varios años. Puedes estar dispuesto. Además de la boca apestosa de su tía. No le importa la vida o la muerte de la familia de su tío, pero este asunto obviamente involucra a su propio anciano, y casi lo abofetearon con ladrillos, su jianguo no estaba feliz, levantó las cejas, entrecerró los ojos y miró a su zengui a un lado, tío, todos han sido golpeados medio hasta la muerte, este no es un asunto trivial, llama a la policía. Llama a la policía. Los párpados de su zengui saltaron y dudó un poco, jianguo, no necesitas hacer esto. Su jianguo resopló y miró a su zengui, tío, ¿crees que es un asunto trivial ahora? Levantando el dedo hacia algunas personas en Sanlizuán, no muy lejos, se burló. Mira a la gente, ¿es este un marco trivial? Es bueno de su parte, no es asunto suyo, es su propio ahorcamiento, y el anciano está enojado y quiere pelear con los demás. Además, su jianguo miró a las personas presentes en su aldea, las miró una por una, o sus ojos brillaron o sus cejas se torcieron ligeramente pensativamente, y regañó en secreto a su beisan en su corazón, pero qué estúpido, no moviste la estaca de piedra en tu corazón, no la contaste en tu corazón, si te aprovechas de ello durante unos años y te descubren, entonces tienes una mejor actitud, muerdes hasta la muerte y no sabes, y luego le pides al jefe de la aldea que busque al secretario para volver a medir el terreno. ¿No deberías devolvérselo a otra persona? Su zengui todavía estaba un poco indeciso, como jefe de una aldea, instintivamente pensó que lo grande se convertiría en algo pequeño, y después de pensarlo, miró a su jianguo, este asunto no es de nuestra familia, y todavía involucra a la otra parte, ¿por qué no nos sentamos y lo discutimos con cuidado? ¿Y ves cuál es la carta para este asunto? Después de terminar de hablar, bajó la voz, jianguo, tu padre está bien, lo detendré, hagamos más de una cosa para. Su jianguo puso los ojos en blanco hacia su zengui, este dar del tamaño de una uña. Realmente no sé cómo se convirtió en el jefe de la aldea. El significado del jefe de la aldea es muy claro, de todos modos, tienes una mala relación con la familia de tu tío, tu padre está bien, no seas fuerte, me ocuparé de este asunto como jefe de la aldea, y después de terminar de hablar, gritó en su garganta. Sanlizuán, le has roto la cabeza a la gente y la gente no sabe lo que sucedió cuando van al hospital. Él. Esperaba que la otra parte se sentara y tuviera una buena conversación, y que se pagara la compensación por la tierra y se pagara el dinero. Es una lástima que su idea sea buena. En realidad. Chapter 188. El joven que llevaba los ladrillos acechó su cuello, llame a la policía, llame a la policía, los camaradas de seguridad pública vengan y revisen cuidadosamente, para ver si la gente de su pueblo ha movido las estacas así, los arrestó a todos y los encerró. Oye, ¿cómo hablas, joven? No puedes decir tonterías. Sí, chico, no tocamos esto, lo enterramos bien. Todo es el jefe de la familia Su. Él. La gente de la aldea se reunió alrededor de Suzenwe y habló de eso, y estaban aún más enojados por lo que dijo este joven hace un momento. ¿Cómo podían tener tan malas intenciones? Suzenwe tenía una cabeza y dos grandes. ¿Llamó a la policía o no? Papá, ¿cuántos años dijiste que tenías? ¿Pensaste que todavía tenías 20 o 30 años, 17 o 18, e incluso aprendiste a pelear? Sujeando se paró frente a su herfán y le murmuró. Solo tu cuerpo, dijiste que si tienes algo bueno, ¿qué harás con mi madre, y no serás tú quien sufra en ese momento? Después de una pausa, agregó. No puedo decir que mi temperamento esté contigo. ¿Qué dijo el niño apestoso? ¿Cómo pudo seguirme tu bastardo? Entonces no puedo seguir a mi madre, mi madre no tiene ese temperamento. Suherfan lo fulminó con la mirada, resoplando enojado, eres tuyo, no aprendes de mí y tu madre es buena, y eliges al director malo que quieres. Nunca había visto a este niño, piense en el tipo enojado antes, Suherfan estaba más enojado en ese momento, realmente no pudo dormir por una noche, y en ese momento, vio que una buena familia estaba saltando debido a las gallinas y los perros de Sujian Wu, y realmente quería matar a golpes a este hijo. Al final, no hay forma de dividirlo. Pensemos que yo no di a luz a un hijo así. Quien sabía que después de unos años, este hijo realmente se había reformado, aunque no dijo nada, estaba feliz. Y su propia esposa, que no pudo dormir por la noche durante unos días, se arrodilló en el patio y se inclinó ante el bodhisattva varias veces. Ahora, al mirar la apariencia ansiosa de este hijo por sus propias preocupaciones, su corazón está cálido y su hijo, es finalmente sensato y sabe que se preocupa por la piedad filial hacia ellos. Pero su boca era muy dura y resopló con frialdad a Sujian Wu. No estoy enojado con esos pequeños bastardos, golpearon a tu tío así, y ahora no sé cómo está la gente, incluso si todavía regañas a tus abuelos, ¿a quién golpearé si no lo golpeo? Sujian Wu se inclinó frente a él y susurró. Papá, no te preocupes, mi hijo se enojará contigo. ¿Cuál te enoja así, hijo limpia? ¿Cómo? Tan pronto como dijo esto, Swerfan sonrió, pero antes de que la sonrisa llegara a la comisura de su boca, un corazón se elevó nuevamente. Eh, puedes ser honesto conmigo, ya no puedo perder el tiempo como antes y no puedo pelear. Me das una buena vida, pero no puedo cometer más errores. ¿Qué dices, papá, puedes estar seguro de que haré cosas? Le dio unas palmaditas en el hombro a su padre mientras hablaba, Swerfan enojado quería levantar el pie y patearlo, pero su pie fue levantado y bajado. Hay mucha gente, salvemos un poco la cara para este chico bastardo afuera. Por otro lado, Suzen Wei finalmente decidió llamar a la policía y dejar que la gente fuera a la estación de policía de la ciudad, mientras él mismo se paraba a un lado y suspiraba, era el jefe de la aldea, y tal cosa en su aldea era simplemente desvergonzada. Pensando en las palabras del joven en San Lizuán hace un momento, el jefe de la aldea miró al grupo de aldeanos a su alrededor. Dame una buena idea de si alguien ha tocado la estaca fronteriza, si la hay, dilo rápido, de lo contrario descubrirás que eres responsable de eso en un tiempo. No, no, no. Realmente no tenemos. Por lo general, cuando todos cultivan la tierra, lucharán por una cresta y media, y todos quieren hacer que los tallos del suelo en el borde del suelo se inclinen un poco más en el campo de la otra parte, pero este asunto de mover la pila, realmente no lo he pensado, Suzen Wei se sintió enojado cuando escuchó a todos regañar, si no era el jefe de la aldea, su identidad estaba aquí, tenía que regañar a todos. Subeisan en el día del perro, subeisan sin cerebro. Aprovechándose de sus problemas, el padre y el hijo de Su Jianguo ya habían regresado a su propia casa, le dijeron a Yangme y en la puerta de la casa, recogieron a la niña que salió corriendo cuando escuchó su voz, Su Jianguo sonrió y besó la cabeza de la niña, vamos, vayamos a la casa del abuelo a jugar. Sí, sí. La pequeña puede ir a cualquier parte, siempre y cuando las personas que la acompañen sean sus padres. Mansiones antiguas. No había nadie en la casa. Chen Xiu todavía fue a la casa de su madre para ayudar, los niños fueron a la escuela, Qian Xia todavía estaba recolectando cosas y haciendo cosas del lado de Su Jianguo, y los dos hermanos de Su Jiangun fueron a la ciudad a buscar cosas, de lo contrario habrían escuchado el viento y habrían salido corriendo juntos, pero no sabían a dónde había ido Yang Dafan, y una cosa tan grande no había escuchado el viento y corrió hacia atrás hasta ahora. Papá, ¿qué estás corriendo hacia adelante con la familia de mi tío y no te miras los huesos? Su Jianguo ayudó a Suerfang a verter un recipiente con agua y sacó azúcar morena de la estufa para agregar dos cucharadas. Bébelo mientras está caliente y relaja tu mente. ¿Qué demonios, tu padre y yo no somos niñas, todavía podemos tener miedo? Lo dijo, pero Suerfang todavía tomó rápidamente unos sorbos de agua con azúcar morena y sonrió con los dientes. ¿Quieres quemar tu Rao Tzu? No puedo hacerte ningún bien y no puedo conseguir dinero si te quemo hasta la muerte, ¿no siempre compensas tus cerebros? Su Jianguo puso los ojos en blanco hacia su padre, si quieres ir al condado a decir algo, te acompañaré. El anciano siempre ha sido de buen corazón, tal vez en este momento piense que la gente está a punto de salir corriendo, y no le deja verlo con sus propios ojos, este anciano no está a gusto, es mejor bloquearlo, Su Jianguo cree que quiere ir, tal vez pueda ver algunas cosas inesperadas. Su Jianguo sintió que no podía ser un gran problema ver la emoción. Cuanto más animado, más divertido. Viejo, viejo, estás bien, estás herido, ¿cómo dices que puedes pelear con la gente? Ahora que la gente está envejeciendo, ¿realmente pelean? Esto hizo que Yang Dafan se sorprendiera mucho, pero al mismo tiempo se preocupara. ¿Hay alguna lesión? Jianguo, está bien tu padre, fuiste al hospital, ¿qué dijo el médico? Su Jianguo estaba un poco llorando y riendo, madre, ¿también viste que mi padre está bien, a qué médico deberías ir a ver bien? Sí, mírame a los ojos, estoy confundido. Yang Dafan se palmeó levemente, con una cara divertida, es bueno que la gente esté bien, no puede ser tan impulsivo la próxima vez. Después, todo, sentí lástima por Suerfang. Si te sientes incómodo, simplemente dilo y regresa a tu habitación para dormir un rato. Su Jianguo también persuadió a Suerfang. Papá, ve y descansa, te llamaré si pasa algo en un rato. Si no voy, no estoy cansado, así que descansaré. Un. Una voz solemne en la puerta del patio interrumpió la conversación entre padre e hijo, disculpe, ¿es esta la casa del camarada Suerfang? Chapter 189. Son dos compañeros de seguridad pública. Vestido con un overall, estaba parado en la puerta del patio con un cuerpo majestuoso. El jefe de la aldea, Su Zen Gui, se paró al lado de los dos, con el rostro lleno de incomodidad, entonces, el segundo hermano y la cuñada, Jianguo, este asunto no es asunto tuyo, los camaradas de seguridad pública solo vinieron a grabar una confesión, preguntar algunas palabras y marcharse, de verdad. Mirando a su Jianguo nuevamente, lo principal es comprender la situación en ese momento, ¿no está tu padre allí? Casi me meto en una pelea. El jefe de la aldea temía que su Jianguo no estuviera de acuerdo entre sí y se peleara con los camaradas de seguridad pública. ¿Quién sabía que había pensado demasiado, cómo podría su Jianguo, que había vivido dos veces, llevarlo con los camaradas de seguridad pública debido a un asunto tan trivial? Es más, propuso llamar a la policía. Su Jianguo invitó cortésmente a la gente a la casa y trajo un tazón de agua a cada persona, lo que hizo que el jefe de la aldea respirara aliviado. Buen chico, finalmente no siguió mezclando. Los dos camaradas no bebieron agua y, después de agradecerles cortésmente, sus ojos se posaron en el cuerpo de su Erfan. Camarada su Erfan, ¿también estuviste presente cuando la gente de San Lizuán y tu hermano mayor lucharon? ¿Podría hablarme de la situación en ese momento y exponer los hechos en detalle y objetivamente? Su Erfan se sobresaltó hace un momento, y él. Vinieron compañeros de seguridad pública. ¿Es para arrestarlo? Su Jianguo consoló a su anciano en voz baja. No te preocupes, estás aquí para atrapar a los malos, papá, realmente no lo hiciste, ¿verdad? Estás enojado y quieres pelear, también es porque la otra parte le abrió la cabeza al tío, sientes pena de que el hermano mayor esté enojado, papá, solo tienes que decir la verdad por un tiempo. Mi propio hijo me consoló mucho y, aunque los dos camaradas parecían serios, seguían hablando con mucha dulzura. Su Erfan respiró lentamente un suspiro de alivio, pero también corrió después de escuchar la noticia, y cuando corrió, vio a su Beisan siendo golpeado en el suelo inconsciente, realmente pensó que lo mataron a golpes en ese momento, por lo que lo que podía decir con los dos camaradas de seguridad pública era limitado, y finalmente no se olvidó de explicarse a sí mismo. Pero no golpeé a nadie, realmente no lo hice. Sabemos que esta vez vinimos aquí solo para preguntar, no hay que preocuparse. Después de escuchar las palabras de Su Erfan, los dos camaradas de seguridad pública le pidieron que lo confirmara nuevamente, pero Su Erfan negó con la cabeza después de mirarlo dos veces, no sé leer. Papá, lo he visto, no hay problema, solo necesitas presionar la huella de una mano. Su Erfan giró la cabeza para mirar a su hijo, con los ojos llenos de curiosidad, ¿conoces las palabras, cuando las aprendiste? ¿O, no andabas afuera todo el día y la noche a esa hora, y cuando estabas bien, aprendías algunas palabras con la gente, y aprendías mucho con el tiempo? Su Gianguo mintió sin parpadear, como si lo que dijo fuera cierto y, de hecho, Su Erfan realmente lo creyó y suspiró. Eso es si no has desperdiciado por completo esos años. Es bueno saber leer y escribir en estos días. Presionó la huella de su mano de acuerdo con el recordatorio de Su Gianguo, y vio a los dos camaradas de seguridad pública recoger la página, la cara de Su Erfan brilló de pánico, eso, camarada de seguridad pública, toma esta cosa, no me arrestarás de nuevo, ¿verdad? Camarada Su Erfan, no te preocupes, no lo hará. Es solo un proceso, se trata de las personas que están luchando y las personas que están moviendo las apuestas. Después de soltar tal oración, los dos camaradas de seguridad pública se levantaron para despedirse y Su Gianguo lo envió a la puerta. Dos camaradas, el jefe de la aldea y el tío van despacio. Al ver que Su Gianguo regresaba, Yang Da Fang no pudo evitar preguntar. «Gianguo, este asunto realmente no involucrará a tu padre». «No, madre, no te preocupes, mi padre no movió la estaca y no golpeó a nadie, ¿cómo podría haber algo?». Yang Da Fang asintió, la expresión de su rostro era un poco relajada, pero al momento siguiente giró la cabeza y miró a Su Erfan a su lado. A ver si te atreves a ser tan impulsivo la próxima vez. Después, regañando por un rato, me di la vuelta y vi a Su Erfan sentado allí fumando con la cabeza gacha, sin decirle una palabra, la ira de Yang Da Fang era un poco mayor, «¿Estoy hablando contigo, lo escuchaste?». «Ah, déjame decirte, eres tan viejo, y luego luchas así a cada paso, te dejaré ir solo». «Estoy tan enojado con ella. No sé cuántos años tengo, brazos y piernas viejos». Su Gianguo se paró a un lado y vio a su propio padre siendo entrenado, y estaba un poco regodeándose en su corazón, pero no se atrevió a mostrar lo más mínimo en su rostro, para que su padre no se diera la vuelta y le diera una suela con ira, ¿correrá o no correrá cuando llegue el momento?». «Astuto. Que su hijo menor está muy ocupado ahora», Yang Da Fang habló. «No te preocupes por Yang Mei, iré a verla cuando esté libre, si ella no puede verlo, ponlo de mi lado». Su Gianguo originalmente tuvo esa idea, pero al mirar el temperamento de su cuñada, disipó directamente esta idea en su corazón, en lo que respecta al temperamento de Chen Xiu, tenía mucho miedo de que después de dejar ir a Niuniu, Chen Xiu lo regañara, estaba angustiado. Se despidió de Su Erfang, Su Gianguo se fue a casa primero y Yang Mei estaba esperando en el patio. «Tengo prisa». De vez en cuando, asomándose hacia la puerta del patio para echar un segundo vistazo. Pero mirando a izquierda y derecha, «No he visto la figura de Su Gianguo». Si, no fuera por su movilidad reducida, y todavía era joven con una niña, habría querido seguirla para ver o salir a buscar a alguien, y Yang Mei, que no se atrevía a salir en este momento, tuvo que dar vueltas en su patio, y cuando miró hacia arriba, miró a Su Gianguo que entró, «¿Qué pasa, papá está bien?». Yang Mei se sintió realmente aliviada cuando escuchó esto, era mejor si no fuera su suegro. Al momento siguiente, preguntó con curiosidad, «¿Cómo puede mi suegro pelear con la gente de buena manera, solo su temperamento, no?». Su Gianguo la miró con una sonrisa y terminó el asunto en unas pocas palabras simples, y Yang Mei suspiró, «El tío no sabe lo que piensa, esta estaca es el estándar cuando se dividió y midió la tierra, ¿cómo puede moverla sin autorización? Ahora tengo miedo de que lo golpeen y otros lo tengan que perseguir para compensar, no sé qué está tratando de hacer». Su Gianguo sonrió levemente, «¿Qué puede hacer, no es solo que la pequeña ventaja no es suficiente?». «No es eso, olvídalo, ignoremoslos, nuera, ve a jugar con Niu Niu, yo iré a la ciudad». Su Gianguo salió a trabajar y la pelea no lo afectó en lo más mínimo, pero cuando llegó a la ciudad, no fue al restaurante, se dio la vuelta y entró en el patio de la casa más remota de la ciudad, donde la mitad de las paredes se habían derrumbado, y llamó a la puerta dos veces. «¿No hay nadie en casa?». Su Gianguo arqueó las cejas, se dio la vuelta y saltó directamente desde la pared de medio hombre de altura. Chapter 190. Con una mano, apoyó suavemente la pared y saltó con una patada en su cuerpo, y su cuerpo cayó al suelo e hizo un ligero sonido, pero hubo silencio en el patio, lo que hizo que Su Gianguo levantara las cejas dos veces, «¿Realmente no hay nadie en casa?». Pero la puerta parece ser un «desde el interior». Después de pensarlo, levantó los pies y caminó dos pasos hacia adentro, gritando dos veces. «Wu San, Wu San no está en casa, es una persona que solía estar con él a menudo». Aunque se dice que todos están mezclados, Wu San es muy justo y su naturaleza no es mala, los siguió afuera no porque quisiera jugar o quisiera jugar a las cartas ni nada, sino porque quería obtener más dinero para alimentar a la anciana enferma y a la hermana con malos ojos en la familia. Se trata de dos pacientes. Cada mes, los ancianos que encabezan la familia tienen que gastar mucho dinero para comprar medicamentos. Wu San una vez lo abrazó y lloró después de estar borracho, en el sentido de que no quería ser una persona regañada por otros, pero sólo de esta manera el dinero llegó rápidamente, la enfermedad de su madre y los ojos de su hermana necesitaban dinero, mucho dinero. El colapso del hombre fue en ese momento. Es sólo que después de que Wu San lloró y se amargó, lo vio al día siguiente, y era Wu San quien parecía un niño. Parece que Wu San, quien abrazó a Su Gianguo y lloró amargamente la noche anterior, diciendo que quería cambiar de opinión y ser una buena persona, era falso. No lo dijo más y Su Gianguo no preguntó. No fue hasta hace algún tiempo que Su Gianguo regresó repentinamente de su vida anterior, y había estado ocupado ganando dinero para mantener a su familia, y Su Gianguo, que quería dejar que su nuera y los niños de la familia comieran y se vistieran lo antes posible. Estaba ocupado con sus pies sin tocar el suelo, y no podía esperar para dividir a una persona por la mitad, ¿cómo podría tener la mente de prestar atención a otras personas que no estaban dispuestas? No fue hasta que pensó en el cálculo en su corazón en este momento que de repente recordó a una persona así. Este chico es una buena mano para encontrar noticias y encontrar gente. De pie en medio del patio, gritó. Dos veces, Wousan, Wousan. Gritó dos veces, pero nadie respondió. Pero Su Gianguo escuchó dos golpes en la habitación con oídos agudos. Es solo que después de dos sonidos, de repente no hubo movimiento nuevamente. Su Gianguo arqueó las cejas, ¿hay alguien? ¿En la casa? Recordó a la anciana enferma y a la hermana ciega en la boca de Wousan, Su Gianguo dudó por un momento, caminó unos pasos hacia la puerta de la casa y gritó en voz alta. Wousan, Wousan, estás en casa, Wousan, estás en casa, tu hermano está, estoy en casa. La puerta no está enchufada, puedes entrar. Un. La voz del hombre débil sonó de repente en la habitación, y debería haber sido la de Wousan. Su Gianguo no pensó mucho en eso y extendió la mano para empujar la puerta. La puerta no estaba enchufada. Con un ligero empujón, se abrió. Su Gianguo levantó un pie y caminó hacia Lima y, un pie fuera de la puerta, al ver que la gente estaba a punto de entrar, de repente su corazón dio un salto e instintivamente sintió que algo andaba mal, por lo que se retiró hacia atrás, solo se retiró unos pasos lejos de la puerta, y un palo adentro lo siguió y lo golpeó, y la voz airada de un hombre sonó. Bastardo, luché contigo. Él. Blandió su bastón hacia él y lo golpeó con fuerza. La voz es Wousan. La persona también es Wousan. Es solo que esta acción y actitud enojada oscureció un poco el rostro de Su Gianguo y gritó enojado. Wousan, estás loco, mira quién soy. ¿Quién más puede ser, déjame decirte, mi hermana no te seguirá si muere, morirás de este corazón, mi madre ha sido asesinada por ti, y yo Wousan no quiero vivir más, lucharé contigo. Después. Diciendo enojado, el palo en su mano ya se había estrellado contra su Gianguo nuevamente. Se oyó el sonido de un taburete cayendo al suelo de la habitación. Entonces una niña gritó presa del pánico. Hermano, hermano, no seas así, se lo prometo, iré con él. Bastardo, vas a morir. Su Gianguo se quedó sin palabras, solo quería encontrar a Wousan para que lo ayudara a revisar a alguien, porque fue recibido por un palo. Sí, saltó el muro y entró. Pero no es la primera vez que salta de esta pared, ha saltado muchas veces antes. Pero justo ahora escuché a Wousan gritar que su madre se había ido, y no sabía qué tipo de estimulación estaba recibiendo esta chica, y rápidamente pensé en mi corazón, su Gianguo realmente no se quedaría allí y sería golpeado por Wousan, al ver que ese palo se balanceaba, lo evitó por un lado, y al mismo tiempo levantó la mano para sostener la muñeca de Wousan y gritó. Wousan, ¿qué estás haciendo? Mira más de cerca quién soy. Wousan todavía gritaba que luchara duro, pero después de escuchar esta voz, lentamente volvió en sí. En una inspección más cercana, el palo en su mano cayó al suelo con un estrépito. Toda la persona se sentó paralizada como si todo su cuerpo estuviera fuera de la línea, mirando a su Gianguo, los ojos estaban rojos, pero al momento siguiente sonrió, jadeando y cayendo al suelo, lo que sobresaltó a su Gianguo. Wousan, Wousan, tú. Wousan agitó la mano, indicando que estaba bien y lo dejó descansar un rato. En la puerta de la casa, la hermana de Wousan salió a tientas con lágrimas en el rostro, su voz estaba aterrorizada. Dejaste ir a mi hermano, no es asunto de mi hermano, iré contigo, deja ir a mi hermano, hermano. Wousan se levantó del suelo con las manos y los pies y corrió hacia su hermana en unos pocos pasos. El hermano está bien, de verdad, ya ves, el hermano está bien. Hermano, no me mientas, ellos, ¿cómo pudieron dejarte ir, hermano, no se preocupan por mí? Iré con ellos. La hermana de Wousan se dio la vuelta dos veces y finalmente se retiró con una cara de pánico, su. La voz estaba triste, iré contigo, puedes hacer cualquier cosa, dejaste ir a mi hermano. Wousan, ¿qué está pasando? Su Gianguo miró a los dos hermanos y hermanas con cierta sorpresa, y había confusión en su voz. ¿Qué te pasó durante este tiempo, tu hermana? Es difícil de decir. Wousan le dio unas palmaditas en el hombro a su hermana, no te preocupes, es el amigo de mi hermano quien vino a ver a mi hermano, vámonos, vayamos a la casa a hablar. Él, se dio la vuelta y ayudó a su hermana a entrar en la casa. Su Gianguo estaba a punto de levantar los talones, pero al momento siguiente, sus ojos de repente se congelaron en algún lugar del suelo. Es que, sangre. Dentro de la casa. La hermana Wousan, que estaba sentada en la silla, parecía inquieta, ¿eres realmente amiga de mi hermano? Sí, hermana Wu, no se preocupe, conozco a su hermano desde hace mucho tiempo, somos amigos. Su Gianguo vio el nerviosismo y el miedo de la niña y trató de mantener su voz lo más suave posible. Tengo una buena relación con su hermano, por cierto, he estado aquí antes, pero no he hablado con usted, hermana Wu. Entonces, ¿qué puedes? Wousan de repente se paró a un lado y abrió la boca, hermanita, bebe agua, Gianguo, bebe agua. Él, detuvo directamente las palabras de su hermana y desvió decisivamente el tema, lo que hizo que su Gianguo no pudiera evitar levantar las cejas. Este tipo, ¿lo que pasó? ¿A él? Sin embargo, Wousan obviamente no quería decirlo por el momento, su Gianguo no preguntó más después de pensarlo y dijo directamente su propósito. Vine a ti para pedirte que me ayudaras a vigilar a alguien, un dólar al día, ¿quieres hacerlo? Chapter 191. Él, el dolor en los ojos de Wousan se desvaneció, y después de levantarse y calmar su estado de ánimo por un tiempo, reaccionó en retrospectiva y miró a su Gianguo con una expresión vacilante. Gianguo, dijeron que has hecho una fortuna y has ganado mucho dinero, ¿es esto un, verdadero o falso? Después de una pequeña pausa, le dio vergüenza explicar. No quiero preguntar nada, es solo. La cara de Wousan estaba avergonzada, suspiró y miró a su Gianguo con seriedad, también puedes ver la situación ahora, mi madre se ha ido por mucho tiempo y realmente no hay arroz en la casa, mi hermana está, en este momento sonrió amargamente dos veces y bajó la voz, no hables de mi realidad ni nada, ahora tengo a esta hermana, tengo que dejarla, bueno, tiene que ganar dinero. Además, además de ganar dinero, lo más importante ahora son los pocos rufianes en la calle, si este asunto no se puede resolver, su hermana no estará bien. Pero hay que pensarlo. Todavía estaba pensando en eso, su Gianguo ya había abierto la boca con algunas dudas. Llamé a la puerta afuera durante mucho tiempo hace un momento, deberías haberlo escuchado, y lo que dijiste hace un momento, ¿hay algún problema? Wousan lo miró con una cara triste, asintió con la cabeza y suspiró. No eres un extraño, no te lo ocultaré, esos rufianes en la ciudad no saben a quién ayudar con las cosas, tengo que decir que la otra parte se ha encaprichado de mi hermana pequeña y quiere que se case con ella, pero le pregunté a la otra parte dónde viven, pero ninguno de ellos lo dirá. Y tengo que llevarme a mi hermana con una palabra, mi madre se asustó y se desmayó, y la condición empeoró y pasó en unos días. Hace dos días, los asuntos de mi madre acaban de pasar, y algunas personas vinieron y fueron golpeadas por mí, pero en medio de la noche, la puerta de mi patio y las cosas fueron destrozadas, nadie en el barrio se atrevía a destacar, justo ahora pensé que era su. Hablando de esto, le sonrió de mala gana a su Gianguo, lo siento, Gianguo. Yo estoy bien, pero tú. Su Gianguo negó con la cabeza, sus ojos se posaron en el cuerpo de Wousan, tú. La voz se detuvo de repente, miró a Woush y a Omei, que estaba sentado no muy lejos, levantó el dedo y señaló la pierna izquierda de Wousan, y abrió la boca en silencio, herido. Wousan miró las pocas gotas de sangre que salían de las perneras de sus pantalones y asintió con una sonrisa irónica. Luego sacudió la cabeza e hizo un puchero en dirección a su hermana, La. El significado era obvio, no lo digas, no se lo hagas saber. Me temo que el hermano y la hermana no se atreven a seguir viviendo aquí. Wousan dudó, no tenemos ningún otro lugar para vivir. Nadie se atreve a ayudarlos con sus familiares ni nada. Su Gianguo lo miró y recordó su restaurante. Tengo un restaurante, que está abierto durante el día y puedes arreglártelas con él durante dos noches por la noche, y ahora no hace frío, me temo que no te gustará. Wousan estaba un poco conmovido. Estaba bien solo, pero si esas personas volvían a venir, definitivamente no podría proteger a su hermana solo. La tercera hermana Wousan negó gentilmente. Hermano, no le hagamos problemas al hermano Su, si vuelven, iremos con ellos y yo. La voz de Woush y Aomi estaba llena de resignación. Su madre se ha ido, sus parientes en este mundo solo tienen un hermano y ya no puede afectar a su hermano. Ella es ciega, así que es bueno dejar a su hermano así. Mi hermano estuvo triste por un tiempo y no tuvo que cuidar de su yo ciego por el resto de su vida. Qué tontería, lo dije, con mi hermano aquí, no tienes que ir a ningún lado y nadie puede intimidarte. Wousanji lo miró y abrió la boca sin pensar. Gianguo, entonces nuestro hermano y nuestra hermana te molestarán. Entonces vámonos. Su Gianguo los miró a los dos, si hay algo importante, tómalo primero y luego regresa más tarde. La gente se ha ido, y si no pueden encontrar a alguien, es posible que tengan que desahogarse en el patio. Ni siquiera la puerta y la casa de este patio pueden detener a la gente. Aunque puede llamar a la policía en ese momento, hay algunas cosas que están rotas o perdidas y no se pueden recuperar. Iré a buscar algunas mudas de ropa, hermanita, espera un minuto. Woush y Aomi todavía era bastante obediente, asintió obedientemente y agradeció a Su Gianguo nuevamente. Gracias, hermano Su, por ayudarnos. Su Gianguo sonrió levemente, tu hermano y yo somos buenos amigos, de nada. De hecho, no hay nada que llevar, por lo que llevó una carga, Woushan ayudó a su hermana y estaba a punto de irse. Acababa de llegar al patio, la puerta del patio fue pateada, y luego algunas personas se rompieron violentamente y vieron a los dos hermanos y hermanas de la familia Wou parados en el patio con el equipaje, y el joven que caminaba al frente gritó. Está bien, atrévete a correr, no te atrevas a hacerlo. Hermanos, dámelo, el hombre está medio muerto y la mujer es más liviana, pero Wou Gongzi lo quiere. No te preocupes, hermano, no golpees a las mujeres. Los rostros de los dos hermanos y hermanas de Woushan se pusieron blancos cuando escucharon estas palabras, y Woushan dio un paso adelante para proteger a su hermana detrás de él. ¿No quieres tocar a mi hermana? Torneado. Alrededor, miró a su Jianguo, ve rápido, este es asunto de nuestro hermano y hermana, y no tiene nada que ver contigo. Lo dejaste ir, pero nosotros dos hermanos y hermanas no iremos. Nadie puede caminar, romperles las piernas a los dos, ¿ves? Si se atreven a correr. El cuerpo de Woush y Aomei se estremeció en paja, soltaste a mi hermano y al hermano Su, iré contigo. Si te atreves a lastimar a mi hermano, no iré contigo, si me muero. Mientras hablaba, avanzó a tientas y, en realidad, quería cambiarla por su hermano y su Jianguo. El joven que iba a la cabeza se echó a reír. Es tarde, tienes que ir con nosotros ahora o no, llévatela, estos dos hombres me golpearán fuerte. Woushan miró a su Jianguo con una sonrisa irónica. Lo siento, todavía te estoy molestando. Después de una pausa, se inclinó hacia su Jianguo y susurró. Los detendré desesperadamente por un tiempo, puedes correr. Allí. Es otra oración que Woushan golpeó dos veces en la punta de la lengua y no la dijo después de todo. Es mejor llevar a mi hermana a correr. Nadie puede irse, llámame. Varias personas se acercaron con este sonido y corrieron hacia los dos uno por uno, su Jianguo miró a Woushan y se encogió de hombros, mira, no es que no quiera ir, no puedo ir. Antes de que terminara de hablar, ya había dado dos pasos hacia adelante para encontrarse con la persona al frente de la carrera, levantó el pie y echó a la otra parte. Cuando una persona se abalanzó y salió volando, aterrizó muy lejos. Su Jianguo se dio la vuelta, recogió la pala de un lado de la pared y se la dio a la otra persona que se acercó corriendo. Chapter 192. Vinieron siete personas y, en un abrir y cerrar de ojos, Su Jianguo solo las pateó al suelo. Se quedó allí jadeando y sonrojado, luciendo muy tranquilo. Woushan miró a los pocos matones que resoplaban de dolor en el suelo, y luego miró a Su Jianguo, que estaba de pie a su lado con una cara tranquila, y no pudo evitar torcer las comisuras de la boca, Jianguo, ¿no te he visto pelear así antes? No es que no hayan tenido conflictos con la gente antes, pero si recuerda correctamente en ese momento, Su Jianguo siempre será el que corra al frente y el primero en persuadir. Su Jianguo. También pensó en las cosas que había hecho en el pasado y no pudo evitar sonrojarse. Pero al momento siguiente, explicó muy seriamente. Recientemente he reflexionado sobre ello, el cuerpo es el capital y es lo correcto hacer ejercicio duro y ganar dinero para mantener a la familia. No se pueden hacer más cosas sucias. Woushan estuvo de acuerdo con estas palabras. Tienes razón, todos estábamos equivocados antes, pero no podemos hacerlo de nuevo. Piense en cuántas lágrimas derramó su madre por no hacer su trabajo en el pasado, y cuánta preocupación tenía a sus espaldas, pero cuando escuchó hablar a la anciana, se sintió molesto y sintió que la anciana estaba a cargo de él, por lo que quería quedarse con esas personas afuera, y nadie se preocupaba por él, y aún podía ayudar a la familia a obtener algo de dinero, que tan bueno. De lo contrario, no importa cuántas dificultades sufriera, no podría ganar este dinero. Hasta que su madre se fue hace algún tiempo. Escuche las palabras que dijo su madre mientras lloraba antes de morir. Woushan caí de repente se despertó a. El hecho de que las cosas que hacía pensaban que eran por el bien de su familia, de su madre y de su hermana. Sin embargo, la persona más triste y triste que estuvo en pánico todo el día también fue su madre. Los pensamientos en su corazón fueron retirados por la voz de su hermana a su lado, Woush y Aomei miró a la gente bajo tierra y estaba muy asustada, pero forzó su boca a hablar. Hermano, hermano Susu, ustedes dos vayan rápido, solo digan que lo golpeé a él y a ellos, y la seguridad pública me arrestará si quieren arrestarme. Varias personas en el suelo se desmayaron. Pensó que la gente yacía en el suelo sin moverse y que los habían matado. Muerto. Los compañeros de seguridad pública definitivamente los arrestarán. Su hermano y su hermano Su no pueden estar bien, ella puede hacer cualquier cosa para ser una persona ciega. Woushan también reaccionó rápidamente, metió directamente la carga en los brazos de su hermana y miró a su Jianguo con una cara seria, Jianguo, aunque sé que no debería, pero no tengo a nadie en quien confiar, ayúdame a cuidar a mi hermana, aunque no puede ver con sus ojos, puede hacer cualquier cosa, limpiar el patio y cocinar arroz, solo dale un bocado de comer. Les gané así, voy a ir a los compañeros de seguridad pública ahora. Pudo aferrarse a esto solo. Mientras muerda a estas personas hasta la muerte y quiera intimidar a su hermana, lo golpea solo. Este asunto, naturalmente, no involucra a su Jianguo. Hermano no puedes hacerlo, no puedes ir, todo es mi culpa, lo haré, eso. ¿Con qué estás jugando con una chica, eres bueno, escucharás al hermano Su en el futuro? Si Woushan definitivamente no dijera esto antes, entonces su Jianguo sería un gánster, a su nuera y a sus hijos no les importa, ¿cómo puede importarle la vida o la muerte de su hermana? Pero ahora, aunque no ha estado en contacto con su Jianguo en los últimos meses, ha oído hablar de los cambios de su Jianguo hasta cierto punto, y además, su Jianguo no se escapó en este momento y lo ayudó a limpiar a estas personas. Con estos pocos cambios, sintió que le había confiado a su hermana para que la cuidara, y podía estar tranquilo. Por supuesto, aparte de su Jianguo, ahora no tiene otros candidatos. Woushan en realidad pensó mucho, pero muy poco, incluso se inclinó fuertemente ante su Jianguo. Jianguo, si todavía puedo salir con vida, seré una vaca y, un caballo. Por ti hermano, no puedes ir, no quiero que vayas, quiero ir contigo. Al ver a los dos hermanos y hermanas escenificando una despedida de vida o muerte bajo sus narices, su Jianguo se quedó sin palabras, interrumpió la disputa entre los dos hermanos y hermanas con una leve tos y miró a los dos hermanos y hermanas con una mirada divertida, ¿qué están haciendo ustedes dos, no están muertos, ¿de qué hay que preocuparse? Y están invadiendo las casas de la gente y robando a las hijas de la gente, defendámonos. Defensa propia, ustedes dos aún no lo saben, la defensa propia es legítima defensa, en caso de peligro para usted y su familia, está justificado matarlos en el acto y está protegido por la ley. Dijo que el hermano y la hermana no escucharon, pero escucharon dos palabras. No al crimen, protección. Wushan se sorprendió, Jianguo, ¿quieres decir que está bien que los venzamos así? Es. Está bien. No lo hagas. ¿Violar la ley? No rompas el. Ley. Su Jianguo miró al suelo lentamente, giró la cabeza para mirar a Wushan, hay una cuerda en casa, átalos y entrégalos a la estación de policía. Sí, lo buscaré. Wushan y Ying fue ruidoso, giró la cabeza y corrió hacia su casa. Después de un rato, el hombre salió, con varias cuerdas gruesas de cáñamo en las manos. ¿Es esto suficiente? Y ya basta. Si no es suficiente, una cuerda es más que unos pocos bultos. Diez minutos después. Varios camaradas de seguridad pública aparecieron en el patio de la familia Wuh, mirando a las pocas personas que yacían en el suelo y atadas a una cuerda como calabazas de azúcar, no pudieron evitar torcer las comisuras de la boca, ¿qué está pasando? Camarada ayuda, camarada ayuda. Nos van a matar, él. Dos hermanos y hermanas de Wuh entraron en pánico cuando escucharon esto, y ambos se pusieron nerviosos. No, no es así, compañero seguridad pública, escúcheme. Pero sigues diciéndolo. Como resultado, fue mirado por una mirada seria de los camaradas de seguridad pública, y Wushan estaba nervioso y no se atrevió a hablar. Su Jianguo. Punto 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 al final, simplemente lo tiró hacia un lado y abrió la boca. Varios compañeros de seguridad pública son así. Explicó brevemente el asunto y finalmente pateó a la persona más cercana enojada. Es este grupo de personas el que irrumpió por la fuerza en las casas de la gente y robó a las hijas de la gente a plena luz del día, esto es un crimen, quieren golpearnos a los dos hasta la muerte y quieren arrastrar a Wush y a Omey directamente, compañero de seguridad pública, en realidad solo nos estamos defendiendo en este asunto, y golpear a la gente también es el último recurso, y hay gente detrás de ellos, que dicen que están ayudando a otros a robar a la gente. Tendrás que investigar esto. Uno de los camaradas de seguridad pública no pudo evitar mirar a Su Jianguo con sorpresa cuando escuchó esto. Sí, joven, todavía sabes sobre la legítima defensa, sabes cómo irrumpir en las casas de las personas, sabes mucho. Su Jianguo sonrió un poco tímidamente, hay muchos de ellos, simplemente sé esto. Él, el camarada de seguridad pública que abrió la boca estaba a punto de hablar, y otro camarada de seguridad pública de repente miró a Su Jianguo, y después de mirarlo dos veces, el joven camarada de repente abrió la boca, te recuerdo, la última vez que dos ladrones irrumpieron en tu aldea, y parecía que fuiste tú quien denunció el caso. Su Jianguo sonrió, hola camarada, volvámonos a encontrar. Camarada seguridad pública, punto 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 realmente no quiero verlo. Chapter 193. Al final, los tres hermanos y hermanas Wu y Su Jianguo fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. Sin embargo, en comparación con el nerviosismo de los hermanos y hermanas de la familia Wu, Su Jianguo estaba muy relajado, e incluso saludó a las personas que conoció con una sonrisa en el patio de la estación de policía con una sonrisa en su rostro, y realmente lo dejó conocer a dos personas que se habían conocido antes. Está bien, está bien, el camarada Xiao Shu está un poco ansioso, hablaré con él primero y hablaremos más tarde. Él. Dos compañeros de seguridad pública que fueron detenidos por él torcieron las comisuras de la boca y, después de verlo irse, miraron a otro colega que también se quedó sin palabras. ¿No es esto de la aldea de Su Jiangui, qué pasa, cometiste algo? Recordaron que este niño había sido traído de vuelta para críticas y lecciones antes, y hubo muchos errores grandes y no pequeños, y cometió dos errores en tres días. Al final, sus antiguos camaradas sintieron dolor de cabeza cuando vieron a este niño. Pero recientemente, este niño finalmente dejó de causar problemas, y escuché que ha cambiado para mejor, y es amable con su nuera e hijos, y ha soportado dificultades, ¿qué demonios, cuánto tiempo ha pasado, y ha regresado al prototipo? El camarada de seguridad pública que preguntó negó con la cabeza y suspiró en su corazón, pero en realidad es un perro que no puede cambiar eso, es para compadecerse de la nuera y los niños de la familia, y de los que están preocupados por eso. Pero al momento siguiente, las palabras de su colega resonaron en sus oídos. No es que haya cometido el crimen, esta vez está haciendo una buena acción, si la situación es realmente lo que dicen, no está nada equivocado. Oye, ¿qué está pasando? Cuéntame. 1. Pocas personas afuera se reunieron y susurraron sobre esto, en el pasillo del primer piso, un camarada de seguridad pública recibió a su jianguo, y cuando miró hacia arriba, su jianguo no pudo evitar reírse, sí, es un conocido nuevamente, de ninguna manera, ha estado aquí muchas veces en los últimos años. La otra parte obviamente lo reconoció, frunció el ceño y su rostro se volvió hacia arriba. ¿Por qué estás otra vez? Su jianguo se rió, hola camarada Liu, estoy entusiasmado por ayudar a la gente esta vez, no creo que puedas preguntarles más tarde. No seas hippie con una sonrisa, nombre, género, dilo tú mismo. Su jianguo abrió la boca, no sabes el nombre, hablemos de género, soy una persona viva tan grande sentada aquí. Tú. Olvídalo, levantó los ojos y vio el rostro oscuro de la otra parte, su jianguo cambió sus palabras de las buenas. Nombre su jianguo. Género, igual que tú, camarada, tú eres un hombre, yo soy un hombre, tú eres una mujer, yo soy una mujer. Camarada Liu. Sabe que este niño no es honesto. Pero no avergonzó a su jianguo por nada, después de todo, obtuvo información simple antes y sabía la razón por la que vino su jianguo, pero en este momento solo le pidió que lo dijera de nuevo, al ver que no había diferencia, miró a su jianguo con una cara tranquila, piensa en este asunto cuidadosamente, si no hay nada más que agregar, firma aquí primero, si lo que dices es la verdad, debes tener razón sobre este asunto. Sí, solo diré que tengo razón. Su jianguo se dio una palmada en el muslo y sonrió, camarada Liu, entonces, ¿cuándo puedo irme a casa? El camarada Liu lo miró, espera. Espera. Es solo que está esperando el resultado del asunto aquí, y pidió sin ceremonias un tazón de agua para beber, pero no sabía que la familia casi hizo que Yang Mei se sintiera enojado por este incidente, por otro lado, en el pueblo, Yang Mei estaba mirando a la niña jugando en el patio mientras cosía botones de ropa para la niña, y de vez en cuando miraba hacia la puerta. Del patio, era media tarde, y su jianguo no sabía cuándo volvería. Solo de pensarlo, una voz extraña y ni yang sonó en la puerta, oye, ¿no es este byberry, qué pasa, tu familia jianguo no está en casa? Se dio una palmada en el muslo cuando dijo esto y miró a Yang Mei con una sonrisa, Yang Mei, ¿sabes a dónde fue tu familia jianguo? Pero si una persona se para en la puerta de su casa y le habla, será de mala educación que la ignore. Todo es un pueblo, y no puedes verlo cuando miras hacia abajo. Ella sonrió y dijo con voz suave. Es la cuñada de Li San, hay algo para encontrar a jianguo, pero debería haber salido y no sé cuándo regresará. ¿Por qué no vuelves más tarde? Pero en mi corazón, pensé que era mejor irme rápidamente, Yang Mei realmente no sabía cómo lidiar con ella, pero la otra parte simplemente se quedó allí y no se movió. Yang Mei gritó obstinadamente. ¿Quieres que la tercera cuñada se siente en casa? Lo que pensó fue que las dos familias tuvieron una pelea muy dura la última vez debido al asunto del huevo, y su jianguo casi golpea a la gente, durante tanto tiempo, la cuñada de Li San no tenía una buena cara cuando vio a su familia, y evitó a su jianguo desde la distancia, en cuanto al murmullo a sus espaldas, Yang Mei lo ignoró directamente y no lo escuchó. Guay, no entraré, eso es todo, estoy bien, solo de paso, recorré un incidente que vi en la ciudad antes, mira, parece que los camaradas de seguridad pública se llevaron a tu familia a su jianguo. La cuñada de Li San originalmente levantó los pies y quiso entrar, pero como resultado, me vino a la mente la apariencia despiadada de su jianguo la última vez. Fui tímido por un tiempo y no me atrevía a entrar. Además, solo es apropiado pararse en la puerta del patio y decir esto, se extiende por todas partes, y hay muchas personas que lo escuchan. Además, la cuñada de Li San también levantó la voz deliberadamente. Yang Mei, tu su jianguo realmente no dijo a dónde iba, no volvió a pelear con alguien y fue atrapado y arrestado por los camaradas de seguridad pública, ¿verdad? Este hombre, no es tan fácil de cambiar, no digas que los perros no pueden cambiar la alimentación, me temo que tu familia, jianguo te persuadirá, ¿verdad? Estás diciendo tonterías, jianguo no me persuadirá. Yang Mei también se sobresaltó al principio, y su rostro nervioso se puso blanco, pero con su refutación de esta oración, lo que su jianguo había hecho durante este tiempo apareció en su mente uno por uno, y no hubo adulteración de la amabilidad de esta familia hacia su madre e hija. Oye, dije Yang Mei, ¿por qué eres tan estúpido? Las palabras de los hombres engañan la boca de las personas, si pueden creer que las cerdas pueden subir a los árboles, créeme, su jianguo realmente fue arrestado por los camaradas de seguridad pública, hay varias personas, él, está atado. Por cierto, todavía hay sangre en el cuerpo de tu su jianguo, ¿no sabes? Al que golpearon se le llama aterrador. Da miedo a la vista, da miedo. No sé si es una cabeza rota. Todo es sangre. Con sus palabras, el corazón originalmente estabilizado de Yang Mei de repente saltó salvajemente, y la voz aguda y malvada de la cuñada de Lisan en sus oídos todavía resonaba allí, él, no sé si puedo salir esta vez, mirando la sangre en ese cuerpo, me temo que es, oye, ¿qué te pasa, Yang Mei? Los ojos se oscurecieron y toda la persona se desmayó por completo. Chapter 194. Segunda cuñada, ten cuidado. Kian Xia acababa de regresar del exterior y escuchó que algo andaba mal con la voz aquí, y no tenía una buena impresión de esta tercera cuñada Li, por lo que los pasos bajo sus pies aumentaron unos puntos, y cuando escuchó esto de cerca, su rostro cambió y corrió hacia la casa. En la puerta del patio, incluso golpeó con fuerza a la tercera nuera de Li y vio a Yang Mei caer de un vistazo. Asustada, su alma voló y corrió a abrazar a la persona. Segunda cuñada, despierta, segunda cuñada. Abrazó a Yang Mei y miró a la nuera de Li San con fiereza, si mi segunda cuñada tiene algo, solo espera. Oye, no es asunto mío, solo soy amable, me temo que nadie sabrá si algo le sucede a tu familia sujiando o afuera, ¿por qué su cuerpo está tan débil y mareado? Después de unas pocas palabras, no es de extrañar que... La nuera de Li San mostró un rastro de vacío en su rostro, sus ojos brillaron varias veces después de unas pocas palabras, se dio la vuelta y corrió de regreso a su casa. Pero estaba un poco asustado en mi corazón. Que sujianguo, pero debe estar encerrado, encerrado durante unos años. Ignorando la mentalidad de pánico de la nuera de Li San en casa, del lado de la familia Su, Yang Mei se despertó en silencio, por lo que Qian Xia a un lado respiró aliviada en secreto, y antes de que pudiera hablar, la niña que se sentó inmóvil al costado del can y no se atrevió a moverse lloró. Mamá, mamá, wow, mamá no duerme, acompaña a Niu Niu, Niu Niu tiene miedo. Bien, Niu Niu no llora, mamá solo está cansada, dejemos que mamá descanse, ¿de acuerdo? Qian Xia quería abrazar a la niña en este momento, pero la niña no la dejó abrazarla, por lo que se sentó en el borde del can y protegió el vallo. Inmóvil. El pequeño cuerpo se sentó allí solo, obviamente asustado, pero mantuvo la boca plana y no lloró. Qian Xia, que lo vio, estaba muy angustiado y solo podía persuadir sin un sonido. Hasta este momento, Yang Mei se despertó. La niña no pudo contenerse más contra su madre y lloró con un wow. Yang Mei estaba a punto de sentarse, pero Qian Xia la ayudó apresuradamente a levantarse. Segunda cuñada, ya no puedes pensar en eso, hay otro en tu vientre, tienes que hacerlo por los dos niños si no lo haces por ti. Además, la mujer de la familia Li siempre ha tenido la boca rota, y muchas cosas se han transmitido en su boca, ¿cómo puede ser verdad media palabra? No podemos creer lo que dice. Qian Xia ayudó a Yang Mei a sentarse y puso una almohada en la espalda. Mi madre también estaba aquí, pero cuando vi que estabas mareada y enojada, fui a la ciudad a buscar un médico, yo. Dije esto para decirle a Yang Mei que mi suegra también estaba aquí, pero no la ignoré. Yang Mei esbozó una sonrisa, le dio unas palmaditas a Niu Niu, que sollozaba y todavía lloraba en sus brazos, la consoló por unas palabras y luego levantó la mano para secarse las lágrimas de su carita, y luego miró a Qian Xia, soy yo quien no es bueno, deja que tú y tu madre se preocupen por eso, estaba un poco ansioso en este momento, está muy bien. Madre, va a ir sola a la ciudad, ¿cómo? Cansado es caminar. Qian Xia la miró con una sonrisa, segunda cuñada, estás bien, cansémonos, ¿de qué tienes miedo? Originalmente dije que iba a ir, pero Niu Niu estaba asustada en ese momento, tomó mi mano y no me soltó, ahora que la segunda cuñada está despierta, finalmente es temprano. Por cierto, segunda cuñada, esta es agua con azúcar morena, puedes beber un tazón rápidamente. Niu Niu y su madre beben juntas, gracias al tercer hermano y hermana. Después, bebiendo unos sorbos de agua caliente con azúcar morena, Yang Mei se sintió mucho más cómoda en su corazón. Incluso, el leve dolor en la parte inferior del abdomen en este momento se ha disipado mucho. Bebió la mitad restante del tazón, movió con cuidado el Niu Niu en sus brazos, la niña miró el arándano, había lágrimas en su rostro, pero obedientemente mostró una gran sonrisa hacia el vallo, mamá, me sentaré, mamá tiene hermanos y hermanas menores, duerme. Buen bebé, ven, la tercera tía nos abraza Niu Niu. Qian Xia piensa que es bueno tener una niña pequeña, bien educada e inteligente, y sabe cómo lastimar a la gente. Pequeña chaqueta acolchada. Sabiendo que su madre estaba bien, Xiao Niu Niu también se relajó, se sentó en el can por un tiempo y no pudo quedarse, Qian Xia la abrazó y comenzó a correr por la casa nuevamente, Qian Xia miró a Yang Mei y dijo en voz baja. En realidad, mi madre tiene algo que hacer cuando va a la ciudad, solo quiero preguntar sobre lo que dijo la cuñada de Li San, pero segunda cuñada, créeme, el segundo hermano es realmente diferente ahora que antes. Contigo en casa, ya no será como antes. Lo sé, le creo. Yang Mei se mordió el labio ligeramente, su mano acarició suavemente la parte inferior de su abdomen, tenía un rastro de preocupación y nerviosismo en su corazón, y el dolor en la parte inferior de su abdomen todavía era un poco de vez en cuando. El niño estará bien, ¿verdad? No debería limitarse a escuchar las palabras de la tercera cuñada de la familia Li, Su Jian Du le prometió que no volvería a la anterior. Además, en este momento, Yang Mei también recordó lo que Su Jian Wu le decía a menudo durante este tiempo, él. El esposo y la esposa deben trabajar juntos, confiar el uno en el otro y no adivinar ciegamente. Ella. Pensando en esto, Yang Mei le dio unas palmaditas en el pecho ligeramente, como si de esta manera su corazón pudiera estabilizarse poco a poco. Frunció el labio inferior, el pánico en sus ojos disminuyó silenciosamente poco a poco, el resto fue solo perseverancia y calma, incluso le sonrió a Tian Xia, estoy bien, la cuñada de Li San acaba de decir eso casualmente, no lo dijo ella también, tal vez vio a la persona equivocada, estaba demasiado ansiosa, creo que debe haber algún malentendido en esto. Creo en Jian Du y no volverá a hacer nada malo. Sí, sí, segunda cuñada, es bueno que puedas pensar así. Tian Xia miró el alivio en el rostro de Yang Mei, que era diferente al de hace un momento, y respiró un largo suspiro de alivio en su corazón. La segunda cuñada puede resolverlo por sí misma, es genial. No importa si lo que dijo la mujer de la familia Li es verdadero o falso, la vida siempre pasará. Y Qian Xia incluso ayudó a Yang Mei a pensar en ello, si su Jian Du realmente tiene algo que hacer y está encerrada durante unos años, entonces Yang Mei tiene un hijo, y hay un niño en su vientre, aunque la vida debe ser muy triste, pero no importa cuán difícil sea, puede ser más difícil que antes. Debes. Sepa que en el pasado, el segundo hermano tenía un montón de deudas a cada paso, por lo que la gente bloqueaba a la familia para pedir dinero, o perdía los estribos con esta segunda cuñada y comenzaba a golpear y regañar, y en esos años, incluso los niños estaban asustados y no se atrevían a acudir a él. La Yang Mei de hoy todavía tiene algo de dinero en su corazón, y los restaurantes de la ciudad son una suma de dinero, ya sea que continúen o se vendan. No importa lo difícil que sea, puedes sobrevivir. Es solo que no puede decir bien estas palabras. De lo contrario, parece que parece estar esperando que le suceda algo a su Jian Wu, el segundo hermano. Los dos se sentaron allí hablando hasta que sonaron pasos ansiosos fuera del patio, y el rostro de Qian Xia estaba feliz. Debe ser el médico encontrado por mi madre, segunda cuñada, espera un minuto, saldré y echaré un vistazo. Antes de que pudiera salir, se levantó la cortina de la habitación interior y una figura alta entró en sudor, y su voz estaba ansiosa y en pánico. Nuera, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Te llevaré al hospital del condado? Yang Mei miró a la persona que vino y las lágrimas cayeron de repente. Este sería el fin de la novela ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de YouTube y Patreon por si te interesa el link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.